Hola amigos amantes de las novelas, soy SQ Novelas Ligeras, espero que les guste si es así apoyen con tu rica y su suscripción. El arma que usó Yuji fue una espada larga. Su espada larga era un poco diferente de las espadas largas normales, parecía un poco más ancha. Y había patrones especiales en él que se veían hermosos. Dan dan dan. Cuando Lin Shiu se apresuró y la lanza atravesó el cuerpo de Yuji, Yuji se movió con facilidad y resistió por completo el ataque de Lin Shiu. Si solo estás en este nivel, no eres una amenaza para mi en absoluto. Yuji parecía tranquilo en este momento, agitando una espada larga en su mano y esquivando fácilmente todos los ataques. Ya había una gran cantidad de personas alrededor de la pantalla gigante en la parte inferior de la torre, viendo la transmisión en vivo de Lin Shiu contra Yuji. Yuji. Es Yuji, la estudiante de segundo año en la lista de las 100 mejores. Cuando vieron al guerrero ir contra Lin Shiu, la gente alrededor comenzó a exclamar en estado de shock. Había más de 2.000 personas en el segundo año de la Academia de la Región Sagrada. Todos ellos eran élites, pero los que estaban en la lista de los 100 principales eran extremadamente fuertes. Parece que este estudiante de primer año acaba de entrar al piso 20. ¡Qué lástima! Pensé que realmente habría un estudiante de primer año que batiría récords y que podría llegar al piso 21 de una sola vez. Al ver la transmisión en vivo, algunas personas no pudieron evitar suspirar con pesar. Rango 3 VS. Rango 5. Esto no fue nada de suspenso en absoluto. Si puede ganar esta vez, me comeré la cancha. El hombre que llevaba las gafas se burló en este momento. Kixin. Un chico también ha llegado al piso 20. Al mismo tiempo, en el otro lado, un hombre corrió al lado de Zuo Kixin y dijo, jadeando. ¿Es él de nuestra clase 1? Zuo Kixin estaba tocando el teclado en este momento, buscando información. No, no lo es. El hombre negó con la cabeza, sus ojos llenos de incredulidad. A juzgar por tu expresión, ¿es él de la clase 2? Zuo Kixin dijo a la ligera. Cuando estaba en el piso 20, ese chico de segundo año era realmente muy poderoso. Hizo todo lo posible y casi ganó, lo que lo hizo sentir un poco desafortunado. Él es de la clase 10. Clase 10. Al escuchar sus palabras, la mirada de Zuo Kixin cambió. Por supuesto, también notó que en la Academia de la Región Sagrada, las clases se asignaban de acuerdo con su fuerza. Según la razón, la fuerza de combate de los estudiantes de la clase 10 debería ser relativamente débil, pero ¿cómo podría esta persona llegar al piso 20? Aunque la suerte también jugó un papel, uno no podía confiar en la suerte para ascender esta torre del torneo. Es interesante. Las comisuras de la boca de Zuo Kixin se levantaron ligeramente y golpeó el teclado. Al poco tiempo abrió la transmisión en vivo de la torre del torneo. Lin Xiu todavía estaba luchando contra Yuji en este momento. Pero su velocidad parecía muy lenta a los ojos de Yuji, y parecía estar jugando un juego, atrapando todos sus ataques fácilmente. ¿Era esta la diferencia entre un guerrero de rango 5 y él? Él es realmente fuerte. Lin Xiu no tenía ningún miedo en este momento, en cambio, se volvió cada vez más valiente. Awe of the Fenix El asombro actual del Fenix era sólo la fuerza de una habilidad de plata. Lin Xiu se había centrado recientemente en entrenar su fuerza física y de alguna manera había ignorado la práctica de habilidades. Awe of the Fenix era una carta de habilidad que podía mejorar en rango y ahora se había convertido en una habilidad gold. Después de la batalla, debe encontrar una oportunidad para seguir practicando. ¿Qué habilidad es esta? Yuji vio la volea de lanza de Lin Xiu en el aire y los pájaros en llamas volaron de repente. ¿Es esto algún tipo de arte de lanza? Los que vieron la transmisión en vivo quedaron desconcertados por la habilidad de Lin Xiu. Algunos de los estudiantes que usaron lanzas estaban asombrados. Yuji frunció el ceño. También sintió que la temperatura de estos pájaros en llamas parecía ser extremadamente alta. Si lo golpean accidentalmente, probablemente le quemarían la ropa. Justo cuando esquivaba, estos pájaros en llamas parecían estar siguiendo a su objetivo y lo siguieron de cerca. ¿Qué? Las pupilas en los ojos de Yuji se contrajeron y no pudo usar su fuerza, sus habilidades corporales se activaron y esquivó al instante. ¡Bang! 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 Una serie de pájaros en llamas golpearon la losa de piedra en la arena, emitiendo un sonido destruendo. Este tipo era muy rápido cuando hablaba en serio. Pero ¿y? Lin Xiu miró a Yuji, que constantemente esquivaba los pájaros en llamas que soltaba. En el momento siguiente, las pupilas de sus ojos se contrajeron ligeramente. Lo encontré. Tormenta torrencial de rosas. Lin Xiu corrió hacia la esquina de enfrente tan pronto como ejerció fuerza sobre sus piernas. Sin dudarlo, usó la habilidad directamente. La lanza apareció de repente como un dragón negro, convirtiéndose en muchas sombras. ¿Por qué atacó allí? Los estudiantes que vieron el partido miraron los movimientos de Lin Xiu y quedaron desconcertados. Pero entonces, sucedió una escena impactante. Cuando Yuji evadió el último ataque de un pájaro en llamas, su figura brilló y llegó al área donde Lin Xiu había atacado. La punta de la lanza estaba a punto de atravesar su cuerpo. Los ojos de Yuji se abrieron y su capacidad de reacción fue extremadamente aterradora. En este momento, rápidamente se resistió con una espada larga. Dan dan dan. Aún así, uno de los ataques de Lin Xiu logró perforar un agujero en su camisa y cortarle el hombro. Un rastro de sangre fluyó en un instante. Salir. Yuji estaba furioso en este momento. No esperaba que estuviera herido y sangrando, y Lin Xiu era simplemente un guerrero de rango 3. Enfurecido, la fuerza de la fuente en su cuerpo surgió repentinamente y un gran impacto hizo que el cuerpo de Lin Xiu saliera volando. Auge. El cuerpo de Lin Xiu cayó pesadamente en la parte trasera de la arena y casi se cae. PFF. Después de recibir el impacto hace un momento, Lin Xiu también sintió una opresión en el pecho y una dulzura en la garganta cuando salió una bocanada de sangre. No me equivoco, ¿verdad? ¿Acaba de golpear a Yuji? Los estudiantes de abajo, viendo la transmisión en vivo en la pantalla grande, no pudieron evitar abrir la boca con incredulidad. Yuji, el guerrero de rango 5 en su apogeo, en realidad resultó herido. Incluso fue apuñalado por un guerrero de rango 3. ¿Cómo lo hiciste? Yuji dijo con una expresión sombría en este momento, mirando a Lin Xiu, que se estaba poniendo de pie lentamente. La sensación de hormigueo en su hombro dejó en claro que era real. Un guerrero de rango 5 en realidad fue apuñalado por un guerrero de rango 3. Vergonzoso. Esto fue vergonzoso. Tu habilidad corporal tiene un patrón, Lin Xiu estaba apoyado en la lanza Darker G en este momento y se puso de pie lentamente, mirando a Yuji. Un patrón. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, la mirada de Yuji cambió. Este tipo logró descubrir la forma en que usaba su habilidad corporal y donde se detendría en el siguiente momento. Esta habilidad de observación, era simplemente aterradora. Muy bien, decidí pelear contigo en serio ahora. Yuji se burló. En este momento, todo su cuerpo se tensó. Sostuvo la espada larga en su mano con fuerza y, tan pronto como ejerció fuerza a través de sus piernas, corrió hacia Lin Xiu. La fuerza de la fuente se liberó, cubriendo su cuerpo y sus armas, y su velocidad parecía haber llegado al extremo. ¡Qué increíble velocidad! Las pupilas de Lin Xiu se contrajeron e instintivamente inclinó su cuerpo hacia un lado. Silbido, llegó una sensación de hormigueo y apareció una mancha de sangre en el brazo de Lin Xiu en un instante. ¿Oh? ¿Lo esquivaste? Yuji estaba un poco sorprendido y continuó atacando a Lin Xiu con su espada. Lin Xiu rodó hacia atrás y se agachó al otro lado de la arena. Había sangre saliendo del área donde se cortó Lin Xiu. La sensación de hormigueo no asustó a Lin Xiu, sino que hizo hervir su sangre. Ha pasado mucho tiempo desde que se encontró con un oponente tan fuerte. Yuji frunció el ceño mientras miraba a Lin Xiu. La fuerza de este chico obviamente era mucho menor que la de él. ¿Por qué, por qué todavía muestra un espíritu de lucha tan fuerte? En este momento, él también estaba irritado. Sostuvo la empuñadura con fuerza en su mano derecha y atacó a Lin Xiu nuevamente. Lin Xiu se sobresaltó y se puso aún más alerta. ¡Dan dan dan! Cuando las dos armas chocaron, un sonido resonó uno tras otro. Y en este momento, Lin Xiu podía sentir claramente que sus manos se adormecían. Solo sostenía la espada en una mano, pero era asombroso que poseyera una fuerza tan poderosa. No se puede seguir así. Silbido, con los rápidos movimientos de espada de Yuji, Lin Xiu tenía muchas cicatrices en su cuerpo y su ropa se volvió un poco andrajosa. ¡Ah! Lin Xiu dejó escapar un fuerte rugido en este momento, la acumulación de ira del sistema ya estaba llena. Este golpe podría sacar el 200% de su poder. ¡HNG! Yuji resopló con frialdad, balanceando la espada larga en su mano. Pensó que podría resistir el ataque de Lin Xiu tan fácilmente como antes. Pero lo que no esperaba era que la fuerza de Lin Xiu en este golpe fuera tan fuerte que la espada larga en su mano casi estaba a punto de salir volando. ¿Estallido? Este enorme impacto hizo que retrocediera varios pasos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo emitir repentinamente una fuerza tan poderosa? Yuji miró a Lin Xiu con incredulidad. Lin Xiu también apretó los dientes y miró a Yuji en este momento. Lin Xiu no le causó ningún daño. La fuerza de este guerrero de rango 5 era de hecho demasiado fuerte. He decidido terminar este juego. Yuji no sabía por qué, pero se sintió nervioso. Tenía el presentimiento de que si continuaba luchando, podría tener un efecto adverso en él. Sin dudarlo, atacó a Lin Xiu con su espada. En el momento en que corrió, capas de hielo delgado aparecieron lentamente en la espada larga en su mano. Con él como centro, el aire circundante parecía haberse vuelto más frío de repente. Habilidad de oro. Tres pies en el hielo. Lin Xiu vio esta escena con la lanza Darkerge en sus manos, su cuerpo saltó repentinamente y la lanza lo atacó de arriba a abajo. La escena parecía como si apareciera una galaxia de estrellas, era excepcionalmente hermosa. Los estudiantes que vieron la transmisión en vivo contuvieron la respiración en este momento. Noveno cielo y galaxia falle. Lin Xiu rugió, luego apuñaló. Auge. La espada larga y la lanza larga chocaron, emitiendo un fuerte ruido y todo el suelo tembló. Incluso la transmisión en vivo se sacudió violentamente en este momento. La pantalla parpadeó por un momento y nadie pudo ver lo que acababa de suceder. ¿Puede la habilidad de este estudiante de primer año, derrotar a Yui? Aunque los estudiantes simplemente estaban viendo la transmisión en vivo, se sorprendieron cuando vieron esta escena aterradora y se sorprendieron incluso cuando no estaban allí. Aunque tu habilidad es bastante fuerte, todavía no es suficiente. En este momento, con la transmisión en vivo volviendo lentamente a la normalidad, pudieron ver que Yui todavía estaba de pie, limpiándose la sangre de los labios. En cuanto a Lin Xiu en el lado opuesto, parecía estar congelado por un enorme bloque de hielo. Lin Xiu estaba en el bloque de hielo y todavía estaba en la misma pose de ataque. Pero su cuerpo no podía moverse en absoluto. La habilidad de tipo hielo dorado, combinada con la poderosa fuente de fuerza de un guerrero de rango 5, dio un efecto bastante sorprendente. En este momento, Lin Xiu no solo estaba congelado, sino que apareció una fina capa de hielo en el suelo circundante. Increíble, ¿este es el poder de un guerrero de rango 5? Al ver la figura de Yui en la pantalla grande, estas personas quedaron completamente conmocionadas. Jaja, supongo que este estudiante de primer año no es más que esto. Probablemente solo tuvo suerte y logró subir, ¿eh? Efectivamente, un estudiante de clase 10 será un estudiante de clase 10, sigue siendo incomparable con vos. El hombre que estaba junto a Zuo Kixing miró la pantalla y se rió. No, no creo que haya terminado todavía. Zuo Kixing negó con la cabeza, sin dejar de mirar a Lin Xiu en la transmisión en vivo. Tenía la sensación de que esta persona no había sido completamente derrotada. ¿Se considera esto una victoria para mí? Yui, que estaba de pie en la arena, miró al árbitro del lado opuesto y preguntó. No, si él no puede contraatacar en 10 segundos, entonces tú ganaste. O si abandona la arena. Oh. Yui miró a Lin Xiu y se acercó. Mientras pateara el bloque de hielo y a Lin Xiu fuera de la arena, podría ganar de inmediato. Con ese pensamiento, las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse. Aunque eres un buen oponente, es una pena que solo puedas alcanzar este nivel. Yui sonrió y cuando se acercó al congelado Lin Xiu, sus piernas se estiraron mientras pateaba a Lin Xiu. Click click. En este momento crítico, un extraño sonido resonó. Lin Xiu estaba originalmente encerrado en hielo cuando de repente aparecieron muchas grietas en el hielo. En este momento, con un gran sonido, de repente explotó. ¿Qué pasó? La mirada de Yui cambió y vio a Lin Xiu, que había salido del hielo, cargando hacia él con una lanza negra. Pálido. La velocidad de reacción de Yui también fue muy rápida, el arma en su mano estaba a punto de bloquear el ataque de Lin Xiu. El ataque de Lin Xiu fue demasiado rápido y el poder que generó fue impactante, el arma en su mano fue noqueada directamente. Chasquido chasquido chasquido. La lanza era vigorosa y seguía apuntando a su cuerpo. Aunque Yui esquivó frenéticamente en este momento, accidentalmente fue apuñalado varias veces y su ropa blanca estaba manchada de sangre. Maldición. El intenso dolor de su cuerpo hizo que el rostro de Yui se volviera feroz en este momento. Y ya estaba un poco aturdido por esta situación. ¿Cómo podría un guerrero de rango 3 liberarse de su ataque en tan poco tiempo? Mientras pensaba, su cuerpo ya había saltado al otro lado, y recogió su espaza larga directamente. Pavor del Fénix. En este momento, Lin Xiu gritó abruptamente. Una gran cantidad de llamas brotó en este momento, convirtiéndose en pájaros en llamas y volando hacia Yui, rodeándolo. ¿Crees que puedes golpearme? Yui rugió en este momento, luego esquivó y evitó el ataque. Aunque el poder de Lin Xiu de alguna manera había aumentado drásticamente, no fue un problema para un guerrero de rango 5 como él evitar estos pájaros en llamas. Boom boom. Mientras los pájaros en llamas cargaban hacia él, siguió retrocediendo y evitando. Mientras evitaba, también vio a Lin Xiu corriendo. La punta de la lanza dark edge estaba a punto de perforar su cuerpo. Las pupilas de sus ojos se contrajeron ligeramente en este momento mientras observaba a los pájaros en llamas corriendo desde ambos lados y a Lin Xiu atacando desde el lado opuesto, su cuerpo instintivamente esquivó hacia atrás. Gané. Lin Xiu, que estaba cargando, se detuvo en este momento, luego miró a Yui y dijo en voz alta. Ganaste, Yui y estaba a punto de reírse. Evitó por completo sus ataques. ¿Cómo podría perder? Pero su sonrisa se congeló en el momento siguiente. Porque descubrió que mientras evitaba los ataques de Flaming Bird y Lin Xiu, se vio obligado a retirarse y accidentalmente abandonó la arena. Miró a Lin Xiu, que lo miraba con condescendencia. Id 981, 41, 26, Lin Xiu, victoria. Maldita sea. En este momento, aquellos que vieron esta escena afuera se sorprendieron tanto que sus ojos se abrieron como platos. Esto es demasiado, demasiado increíble, ¿verdad? El hombre de las gafas ya estaba un poco escéptico de la vida en este momento. Guerrero de rango 3, contra la parte superior del guerrero de rango 5, y en realidad ganó. Aunque esta victoria fue un poco casual, todavía ganó. Maldita sea, este tipo realmente usó trucos. El hombre que estaba al lado de Zuo Kixin también tenía los ojos muy abiertos y dijo con irritación. Incluso si Lin Xiu llega al piso 21, se convertirá en el primero en la lista de estudiantes de primer año. Eso es 1,000 puntos por día. Al pensar en esto, no pudo evitar sentir envidia, celos y odio. Interesante, interesante, parece que tengo que prestar atención a esta persona. Zuo Kixin no pudo evitar reírse. Creo que será una buena piedra de afilar. Yuji miró a Lin Xiu con ojos sombríos, sus ojos estaban llenos de agravios. Perdí, esto originalmente fue una victoria definitiva, pero en realidad perdí. Chico, me has ganado con tus trucos, y te arrepentirás más tarde. Yuji dijo, mirando a Lin Xiu en la arena en este momento. Desde el principio, usó esos pájaros llameantes para engañarlo. Lin Xiu hizo que los pájaros llameantes atacaran desde todas las direcciones mientras él atacaba desde el frente, solo para hacer que Yuji se retirara hacia atrás. Y mientras entraba en pánico, no se dio cuenta de que ya estaba en el borde de la arena. Maldita sea. Puedes encontrarme en cualquier momento, dijo Lin Xiu con indiferencia. La expresión de Lin Xiu no parecía haber cambiado mucho, pero su cuerpo aún se sentía frío. Su habilidad de oro era de hecho muy fuerte. Si no hubiera reaccionado a tiempo y activado la habilidad furia, que aumentaba la fuerza de su cuerpo, podría haber perdido. Puedes elegir seguir luchando o esperar a que otros te desafíen en el piso 21. En este momento, una mujer joven le dijo a Lin Xiu. Miró a Lin Xiu. Parecía bastante joven y no se veía particularmente fuerte. Sin embargo, logró derrotar a Yuji, un viejo palo de masa que había estado en el piso 20 durante tanto tiempo. Quédese en el piso 21. Lin Xiu dijo directamente sin dudarlo en este momento. No podía seguir luchando ahora, de lo contrario, su cuerpo no podría soportarlo más. Y sufriría las secuelas de Fury en los próximos minutos. Lin Xiu tomó el ascensor de regreso a la parte inferior de la torre. Por la noche, todavía había muchas luces brillantes alrededor y la clasificación de la lista de estudiantes de primer año ahora ha sido reemplazada. Era su nombre en primer lugar. Mientras mantuviera esta clasificación hasta la mañana, se ingresarían automáticamente 1,000 puntos en su tarjeta de información. Si permaneciera allí durante un mes, sería 30.000. Cuando Lin Xiu salió, todos los estudiantes de abajo miraron hacia Lin Xiu. La mayoría de ellos estaban llenos de curiosidad. La fuerza de este estudiante de primer año era demasiado anormal, ¿verdad? Lin Xiu ignoró la mirada de estas personas. Debido a los efectos secundarios de Fury, Lin Xiu sintió que no tenía fuerzas en este momento. La Darker Gespear en su espalda también se sentía muy pesada. No puedo hacerlo y ya no puedo caminar. No mucho después de caminar por la carretera, Lin Xiu se sentó directamente en el suelo, jadeando. Los efectos secundarios hicieron que Lin Xiu perdiera por completo su fuerza en este corto periodo de tiempo. Oh! Parece que no tienes fuerzas en este momento, una voz vino del otro lado y aparecieron varias figuras frente a Lin Xiu. Lin Xiu levantó la vista y vio a algunos hombres que vestían los uniformes escolares blancos de la Academia de la Región Sagrada. Mirando los símbolos en sus ropas, claramente eran estudiantes de segundo año. ¿Qué pasa? Lin Xiu levantó las cejas en este momento y dijo mientras los miraba directamente a los ojos. No había rastro de miedo en sus ojos. Oh! Parece que este estudiante de primer año es muy presumido, eh! Uno de los hombres vio la forma en que Lin Xiu los miraba y lo agarró por el cuello y lo levantó. Los otros dos hombres también miraron a Lin Xiu con una mirada hostil. ¿Amigos de Yui? Lin Xiu lo miró y preguntó. En este momento, debido a los efectos secundarios de Rage, realmente no tenía fuerzas. Subiste al piso 21 el primer día. Parece que eres muy poderoso. Ven y lucha conmigo. El hombre no respondió la pregunta de Lin Xiu y habló con una sonrisa. En este momento, también descubrió que Lin Xiu era excepcionalmente débil, lo que parecía ser causado por la batalla de hace un momento. Veo. Lin Xiu lo pensó. Luego murmuró para sí mismo. ¿Qué sabes? El hombre frunció el ceño en este momento. Lin Xiu parecía impertérrito, lo que enfureció aún más al hombre. Estás en la parte inferior del segundo grado, ¿verdad? Lin Xiu dijo a la ligera. Callarse la boca. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, el hombre gritó como si Lin Xiu hubiera tocado su punto dolorido. Las expresiones de los otros dos hombres también cambiaron. ¿Por qué no adivino? Lin Xiu levantó la comisura de la boca y dijo. Antes de que ustedes vinieran a la Academia de la Región Sagrada, todos ustedes eran los mejores en la escuela, ¿verdad? Pero no esperabas que después de venir a la Academia de la Región Sagrada, hubiera demasiados estudiantes destacados aquí, robándote el protagonismo. Así que a ustedes les gusta intimidar a los estudiantes de primer año, ¿verdad? Lin Xiu continuó hablando. En este momento, las caras de estas personas se volvieron desagradables. Cada palabra que salió de la boca de Lin Xiu estaba abriendo sus heridas sangrientas. Callarse la boca. El hombre tiró del cuello de Lin Xiu con fuerza en este momento y rugió en voz alta. No puedes intimidar a las personas del mismo grado, por lo que solo puedes intimidar a los estudiantes de primer año para obtener un sentido de superioridad. Y viendo que derroté a Yuji, mientras ustedes lograran enseñarme una lección, ¿todos ustedes se sentirían muy fuertes? ¿Qué tan inferiores se sienten ustedes, ah? Lin Xiu dijo con un suspiro. Te dije que te callaras. La última oración de Lin Xiu casi lo hizo vomitar sangre y desató por completo su ira. Quería golpear a Lin Xiu en la cara. En este momento, cuando su puño estaba a punto de golpear la cara de Lin Xiu, alguien lo detuvo. Tu y el hombre se dio la vuelta y vio que una chica muy hermosa apareció a su lado. Sí, muy hermosa, su suave cabello negro flotaba levemente en la brisa. Pero sus ojos eran muy fríos y solo mirarlos lo hacía temblar. Suéltalo. Luoyue dijo con indiferencia. Luego, su mano golpeó con fuerza y... Hubo un clic que sonó como si los huesos se rompieran. El intenso dolor hizo que los ojos del hombre se abrieran instantáneamente y, al momento siguiente, soltó a Lin Xiu. Cortejando a la muerte. En este momento, los otros dos hombres atacaron repentinamente a Luoyue. Su velocidad fue rápida, pero Luoyue fue más rápida. Luoyue pateó al hombre que acababa de tirar del cuello de Lin Xiu en el aire. Luego inmediatamente peleó con los otros dos hombres. Luoyue no sostenía un arma y a la primera vez que Lin Xiu la veía pelear con las manos desnudas. Lin Xiu se sorprendió de que, incluso sin un arma, las habilidades de Luoyue fueran excepcionales. Haga clic, haga clic, haga clic. Cuando el puño de Luoyue golpeó sus brazos, sus brazos emitieron sonidos de crujidos de huesos. Puño ruptura. Luoyue también sabía puño de ruptura. Esto realmente superó las expectativas de Lin Xiu. Ah. Tras el ataque de Luoyue, dejaron escapar un grito. Piérdase. Luoyue miró fríamente a las personas que habían sido derribadas al suelo y dijo. Sus ojos estaban llenos de miedo en este momento. ¿Cómo puede esta chica increíblemente hermosa tener una habilidad tan aterradora? Y ella es tan despiadada. Escucharon las palabras de Luoyue y toleraron el dolor severo de sus brazos rotos, luego se fueron de inmediato. Uf, gracias Lin Xiu, que estaba sentada en el suelo, le sonrió a Luoyue. Todavía quedaban varios minutos en el estado de furia y el cuerpo de Lin Xiu todavía estaba inmóvil. Aunque el poder explosivo de Furi fue muy poderoso, los efectos posteriores fueron demasiado terribles. Esta vez se encontró con algunos estudiantes de la Academia de la Región Sagrada, pero si se encontraba con alguien que quisiera subir a la próxima vez, sería un gran problema. ¿Puedes caminar? Luoyue preguntó mientras miraba a Lin Xiu. Espera, no tengo fuerzas ahora. Lin Xiu dijo, jadeando. Sube. Luoyue dudó un poco y luego se agachó frente a Lin Xiu. Lin Xiu se sorprendió. ¿Iba a cargarlo? Sube. Luoyue frunció el ceño ligeramente y se repitió. Lin Xiu no era pretencioso y simplemente puso sus manos sobre sus hombros directamente. Te estoy devolviendo el favor. Luoyue dijo débilmente y fácilmente cargó a Lin Xiu en su espalda. Recordó que Lin Xiu la cargó así cuando la salvó y sus ojos fríos revelaron una pizca de calidez. Pero fue fugaz y Lin Xiu tampoco lo notó. Lin Xiu curvó los labios cuando escuchó lo que dijo, pensando que había encontrado su conciencia y decidió tratarlo mejor. De vez en cuando, algunos estudiantes de la Academia de la Región Sagrada abrían los ojos sorprendidos cuando los veían. Una chica extremadamente hermosa cargando a un hombre. Si bien algunas personas despreciaban a Lin Xiu, tenían envidia en sus corazones. Y Luoyue continuó a su manera, no le importaban sus miradas en absoluto. La mejilla de Lin Xiu se apoyó contra su hombro en este momento y había una leve fragancia en su cuerpo que olía muy bien. Lin Xiu no sabía por qué, pero los latidos de su corazón parecían haberse acelerado. Al ver su perfil lateral delicado y justo, Lin Xiu inesperadamente la besó suavemente. El beso sorprendió a Lin Xiu. Gritó para sí mismo que mala suerte en su corazón, realmente buscaba la muerte. La muchacha casi le corta la cabeza la última vez, pero en realidad hizo tal cosa. Pero lo que confundió a Lin Xiu fue que Luoyue no reaccionó. Ella continuó cargándolo y caminando. Lin Xiu dejó escapar un suspiro de alivio. Ella no debería haberlo descubierto, ¿verdad? Lo que Lin Xiu no vio fue que la mirada de Luoyue había cambiado. Con un giro, Lin Xiu cayó al suelo. ¡Ey! Lin Xiu abrió mucho los ojos solo para ver que le tiraban de la ropa mientras lo arrastraban por el lado. La venganza había llegado. ¡No! Lin Xiu gritó. Pero Luoyue ignoró sus palabras y continuó tirando de él como si estuviera tirando de equipaje. Finalmente llegaron a la villa a través de muchas dificultades con la ropa de Lin Xiu rota y hecha jirones. Parecía como si hubiera pasado por mucho. Lo sabía, ella no me dejará escapar tan fácilmente. Lin Xiu la miró. Pero Luoyue lo ignoró y caminó hacia la sala de estar y comenzó a entrenar con su espada. No fue intencional, Lin Xiu gritó débilmente. Al escuchar sus palabras, el rostro tranquilo y blanco habitual de Luoyue se sonrojó con un leve color rosa que desapareció de inmediato. Callarse la boca. Luoyue lo miró. Lin Xiu rápidamente se cubrió la boca y actuó inocente. Puji. Al ver sus acciones, Luoyue no pudo evitar reírse a carcajadas. Te estás riendo, Lin Xiu se quedó atónito cuando vio su nueva expresión. Era la primera vez que la veía sonreír y era completamente diferente a su habitual expresión fría. Su expresión facial se sentía cálida. Pero esta sonrisa duró un segundo y se recuperó en el momento siguiente. Después de ducharse y cambiarse de ropa, Lin Xiu caminó hacia el campo de entrenamiento en la sala de estar y comenzó a practicar con Darker Gespear. Entrenemos. Luoyue solicitó de repente. Empujó su espada hacia adelante sin esperar a que él respondiera. Lin Xiu se había recuperado en su mayoría del efecto secundario de Fury y bloqueó rápidamente el ataque de Luoyue. Sonido metálico. La lanza y la espada se movían extremadamente rápido y producían sonidos metálicos cada vez que chocaban. Los ojos de Luoyue revelaron un leve indicio de sorpresa. La demostración de fuerza de Lin Xiu parecía ser mucho más fuerte que la del día anterior. A medida que el rango de un guerrero aumentaba, el entrenamiento y el cultivo se volvían aún más difíciles. El aumento de fuerza de Lin Xiu fue un poco exagerado. Maldita sea, más despacio. Pero Lin Xiu todavía sentía que el ataque de Luoyue era demasiado serio. Tenía la sensación de que no podía evitar sus ataques. Ella no usó ninguna habilidad y sólo utilizó los conceptos básicos de las artes de la espada. Pero había entrenado lo básico tan bien que lo dominaba. Agregando la fuerza que usó mientras atacaba a Lin Xiu, sintió que sus palmas se adormecían ligeramente mientras sostenía al arquerje. Sonido metálico. Justo en el momento siguiente, Luoyue aprovechó la oportunidad e intentó arrojar su art. Lin Xiu reaccionó a tiempo y contraatacó. Los dos chocaron de nuevo y produjeron un fuerte sonido metálico. Tu arte de lanza es bueno. Luoyue comentó con indiferencia. Por supuesto. Cierto, ¿practicaste puño rompeantes antes? Lin Xiu de repente recordó sus puños que enviaron a algunos guerreros a volar. Luoyue asintió y colocó su espada a un lado. Continuar. Lin Xiu pensó por un momento y arrojó el arquerje al estante de armas. Los dos se miraron y se movieron al mismo tiempo como si tuvieran poderes telepáticos. Luoyue era extremadamente rápida y combinada con sus extrañas artes corporales, se movía como una figura blanca. ¿Estallido? Antes de que Lin Xiu pudiera reaccionar, recibió un puñetazo en la espalda. El inmenso dolor le hizo apretar los dientes. No te atas por completo con tus ojos, usa tu cuerpo para sentir. Luoyue habló con indiferencia. Tan pronto como ella dijo eso, otro puño vino hacia él. Lin Xiu no esperaba que una joven como Luoyue pudiera explotar con tanto poder en el combate cuerpo a cuerpo. Era incluso más fuerte que esos grandes brutos. Después de recibir algunos golpes, Lin Xiu se calmó gradualmente. Recordó la sensación al evitar los rayos láser en la sala de gravedad. Lentamente, comenzó a evitar los interminables golpes de Luoyue. En este momento, Lin Xiu no estaba usando sus ojos para capturar los movimientos, sino que confiaba en los instintos de su cuerpo y el flujo de aire a su alrededor para esquivar los ataques. Los ojos de Luoyue revelaron sorpresa. Desde no poder tomar represalias hasta poder evitar por completo sus ataques, fue demasiado impactante. Recuerda, Lin Xiu era solo una guerrera de rango 3 mientras que ella era una guerrera de rango 4. Este nivel de rango 1 supuestamente fue suficiente para abrumar a Lin Xiu, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo. Hace solo unos meses, cuando conoció a Lin Xiu en el distrito A20, él ni siquiera estaba en el rango 1. ¿Cómo lo hizo? ¿Para subir un rango al mes? Jaja, es mi turno de atacar ahora. Lin Xiu lanzó un puño hacia Luoyue, quien estaba distraída por los pensamientos en su cabeza. Cuando reaccionó, el puño de Lin Xiu estaba sobre ella. Ella inconscientemente agarró su muñeca. Lin Xiu se sobresaltó porque el golpe tuvo que aterrizar en su pecho de todos los lugares. Aunque Luoyue había agarrado su muñeca, su puño estaba ligeramente en contacto con sus pechos abultados. Una suave sensación se transmitió a través de su puño. Los dos se congelaron como si el tiempo se hubiera detenido. Roger rodó por alguna razón y se subió a la mesa donde comenzó a morder un cristal y mirarlos con curiosidad. No fue intencional. Lin Xiu tragó saliva y habló. Lo sé. Para que no puedas pegarme. Es. Lin Xiu suspiró aliviado, pero al momento siguiente, descubrió que su cuerpo estaba siendo tirado. Prefiero creer que hay fantasmas en el mundo que creer las palabras de una mujer. Monitor de clase, ¿qué te pasó? Temprano a la mañana siguiente, cuando Lin Xiu abrió la puerta del campo de entrenamiento, las personas que estaban adentro vieron a Lin Xiu con un par de ojos de panda y no sabían si reír o llorar. Lin Xiu, ¿te golpeó la señorita Lu? Leilei sabía que los dos ojos negros eran por los golpes y se rió cuando preguntó. Las comisuras de la boca de Lin Xiu se contrajeron, pero no respondió. Ella es demasiado violenta, simplemente toqué sus senos accidentalmente, ¿verdad? ¿Por qué explotó? Lin Xiu, ah, no puedes usar la fuerza para someter a una chica. Zan Jin se acercó y sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Quieres que te transmita un manual secreto y... Oh. Pareces bastante profesional en eso. Los ojos de Leilei se volvieron fríos cuando lo pellizcó con la mano derecha. No soy. El inmenso dolor hizo que sus músculos faciales se distorsionaran mientras forzaba una sonrisa extremadamente fea. Lin Xiu se rió de la vista cómica. Entró en los campos de entrenamiento y activó la sala de gravedad. Felicitaciones, Class Monitor por ser el estudiante de primer año número uno de la Torre del Torneo. Li Ping estaba completamente convencido de la fuerza de Lin Xiu y se acercó para felicitarlo. Lin Xiu se rió entre dientes y no respondió. ¿Qué es la Torre del Torneo? Preguntaron algunos estudiantes. Es la Academia de la Región Sagrada, Li Ping miró sus miradas curiosas y no tuvo más remedio que explicar. Todas sus expresiones cambiaron a sorpresa cuando terminaron de escucharlo. Piso 21, el más fuerte de la clase 1, Zou Kixing estaba en el piso 21. Todas sus miradas hacia Lin Xiu se llenaron con aún más reverencia. Eso es demasiado fuerte, ¿verdad? Está bien, preparémonos para entrenar, perseveremos durante 5 horas. Lin Xiu anunció cuando vio que sus compañeros de clase habían llegado y pasó su mirada sobre ellos. Está bien. Todos habían reconocido a Lin Xiu en este momento y estuvieron de acuerdo al unísono cuando lo escucharon. Lin Xiu asintió con la cabeza con satisfacción e insertó su tarjeta, revelando el valor de 36.390 puntos. Los mil puntos de recompensa por ser el primero en el ranking de estudiantes de primer año habían sido acreditados en su cuenta por la mañana. Lin Xiu golpeó la gravedad dos veces sin dudarlo. La expresión de todos cambió cuando se activó la gravedad. Aunque habían perseverado durante 3 horas el día anterior, todavía no estaban acostumbrados al cambio de gravedad. Por otro lado, Lin Xiu se sentía bien con la única diferencia de que su cuerpo era un poco más pesado. Parece que el entrenamiento de ayer fue efectivo. Todos se sentaron con las piernas cruzadas y aplicaron sus técnicas de cultivo. Todavía tenían que aclimatarse a la gravedad y no podían caminar libremente como Lin Xiu. Lin Xiu se paró en el centro y balanceó Dark Edge. Tomó más esfuerzo balancear a Dark Edge bajo el doble de la gravedad. Artes de lanza básicas. Después de entrenar con Ludo Yui Lin Xiu sabía que además de las habilidades, los fundamentos también eran extremadamente importantes. Empuje, puñalada, golpe rápido, ataque, columpió y... Se comprometió y practicó en varias artes de la lanza. Pasó el tiempo y algunos estudiantes ya no pudieron soportar cerca de la marca de 5 horas. No activaron el bloqueo genético como Lin Xiu para aumentar la fuerza base de sus cuerpos, y como era sólo su segundo entrenamiento, su tolerancia más débil se consideró normal. Quedan 20 minutos, aún no es el momento. Será mejor que se sienten allí. Lin Xiu agitó su lanza y habló. Los estudiantes que originalmente habían planeado salir corriendo de la habitación perseveraron con los dientes apretados cuando escucharon a Lin Xiu. Timbre. El tiempo establecido de 5 horas finalmente pasó y se liberó el aumento de la gravedad. Se descontaron 600 puntos de su tarjeta. Uf. La pesada gravedad se disipó y todos yacían en el suelo débilmente mientras respiraban con dificultad. Después de ver que todos se sentían un poco mejor 10 minutos después, Lin Xiu se rió entre dientes. Está bien, haremos un entrenamiento de gravedad 3 veces mayor, ¿alguien quiere continuar? Al escuchar las palabras de Lin Xiu, todos los que solo querían acostarse y descansar inmediatamente se levantaron y salieron corriendo. Mierda, ya estamos así bajo el doble de gravedad, ¿nos estás pidiendo que muramos bajo el triple de gravedad? Lin Xiu se rió cuando los vio correr y estaba a punto de continuar entrenando cuando escuchó un alboroto afuera. Monitor de clase. Hay una belleza afuera buscándote. Lipping gritó en voz alta. Todos comenzaron a agregar con entusiasmo. Lin Xiu se detuvo en seco y se volvió para mirar y vio una figura blanca. ¿Por qué estás aquí? Lin Xiu abrió mucho los ojos cuando le preguntó a Ludo Ye, que estaba vestida de blanco y llevaba su espada delgada con ella. Me quedé sin puntos. Ludo Ye habló con total naturalidad. La comisura de la boca de Lin Xiu se contrajo cuando su rostro estaba cubierto de líneas. Esta muchacha en realidad me está tratando como a su propio cajero automático. ¿Monitor de clase, es ella tu esposa? Lipping gritó a todo pulmón. Toda la gente afuera comenzó a reírse. Todas las chicas que estaban enamoradas de Lin Xiu inmediatamente tenían expresiones cenicientas. Cállate, de lo contrario te unirás a mí en tres veces la gravedad. Lin Xiu miró a los que se reían y les gritó. Al escuchar sus palabras, todos se dispersaron como pájaros y bestias. Ludo Ye caminó hacia un lado y presionó la máquina. Muy rápidamente, la máquina se puso en marcha y las puertas se cerraron. Lin Xiu sintió que su cuerpo se volvía más pesado cuando la vio moverse. De repente, fue forzado al suelo. No solo era su cuerpo, sino que incluso la circulación sanguínea en su cuerpo se volvió extremadamente difícil. Maldita sea, ¿cuántas veces ingresaste la gravedad? Lin Xiu la miró y preguntó con mucha dificultad. Lin Xiu sintió como si estuviera bajo mil gatos y su cuerpo no pudiera moverse ni una pulgada. Solo cinco veces. Ludo Ye respondió con indiferencia. Cinco veces. Joven maestro Zuo, ¿Ludo Ye no vino? Justo en este momento en una sala de gravedad similar, un chico miró a Zuo Kixin y preguntó. Ella fue a la clase 10. Zuo Kixin respondió con una mirada sombría en su rostro. Después de ver la transmisión de ayer, Lin Xiu se había convertido en una verdadera amenaza para él. ¿Clase 10? ¿No me digas que fuiste a buscar a ese niño? El hombre al lado de Zuo Kixin se sorprendió. Joven maestro Zuo, ¿Quieres que te ayude a darle una lección? Encuentra una oportunidad, lleva a algunas personas contigo y primero enséñales una lección a los de la clase 10. Zuo Kixin la sintió y una extraña sonrisa surgió de la comisura de su boca. Al mismo tiempo, Lin Xiu, que estaba en la sala de gravedad, apretaba los dientes mientras se levantaba lentamente. Pero tan pronto como se puso de pie, su cuerpo fue presionado contra el suelo. De ninguna manera, no podía soportar la gravedad quíntuple en absoluto. Esta llamada gravedad de 5 veces no fue solo un aumento de 5 veces, la carga sobre él causada por esto ya excedió su límite. ¡Qué débil! Luoyue dijo con frialdad como siempre. Al escuchar sus palabras venenosas, Lin Xiu apretó los dientes y la miró. Realmente quería golpear su pequeño trasero. Luego tocó la pantalla de allí, al momento siguiente, ajustó la gravedad a 4 veces. ¡Uf! Lin Xiu de repente se sintió aliviado. Aunque estaba bajo una gravedad cuádruple, todavía era extremadamente extenuante para Lin Xiu. Pero en comparación con la gravedad quíntuple, la presión aún era mucho menor. Tengo este tipo de máquina en casa. Luoyue jugueteó con él, luego, mientras presionaba hábilmente la máquina, aparecieron dos largas cadenas de hierro de ambos lados de la máquina. ¡Ci! ¡Ci! En este momento, aparecieron muchas corrientes eléctricas en la cadena de hierro. Tenía una corriente tan fuerte en la mano, pero no se parecía en nada a ella. 10.000 voltios. Lin Xiu se tragó su saliva y dijo, ¿Estás totalmente bien? Esta no era una corriente a corto plazo, sino una corriente continua. Sosteniendo estas dos cadenas, pudo ver muchas corrientes eléctricas parpadeando en su cuerpo. Pero ella parecía estar perfectamente bien, era simplemente impactante. Luoyue negó con la cabeza, he estado entrenando desde que era una niña. Mientras hablaba, caminó hacia Lin Xiu. ¿Qué estás tratando de hacer? Los ojos de Lin Xiu se abrieron tan pronto como la vio acercarse y tuvo un mal presentimiento al respecto. Pero ya era demasiado tarde, Luoyue agarró directamente su cuerpo. ¡Ah! Un chillero miserable vino de la sala de gravedad y las personas en la sala de entrenamiento afuera parecían haberlo escuchado. ¿Qué le pasa a Lin Xiu? A Zan Jin se le puso la piel de gallina cuando escuchó los gritos. Efectivamente, cuanto más hermosa es una mujer, más aterradora. Son solo 10.000 voltios. Luoyue dijo con curiosidad cuando vio que todo el cuerpo de Lin Xiu temblaba por la descarga eléctrica. Date prisa, voy a ser quemado, dijo Lin Xiu mientras temblaba. Después de que Lin Xiu habló, Luoyue dejó el lado de Lin Xiu. ¿Estallido? Lin Xiu simplemente se tumbó en el suelo en este momento. Ese tipo de sentimiento doloroso y refrescante era realmente, nunca quería volver a experimentarlo. Pero lo que sorprendió a Lin Xiu fue que cuando se sorprendió, su barra de experiencia también aumentó rápidamente. Pero aún era mucho menor en comparación con la absorción de los cristales O. Luoyue continuó con su entrenamiento de resistencia a descargas eléctricas y aumentó el voltaje de la corriente eléctrica. Sosteniendo las dos cadenas de plata con ambas manos, parecía estar rodeada por una bola de corriente eléctrica plateada. Lin Xiu estaba estupefacto en este momento. Al ver que ella sostenía estas dos cadenas de plata con una gran cantidad de electricidad fluyendo, no pudo evitar imaginarla azotándolo con estas dos cadenas. Solo de pensarlo le dio escalofríos. Después de descansar un rato, Lin Xiu se relajó lentamente. Bajo la gravedad cuadruple, Lin Xiu sintió que su cuerpo era extremadamente pesado. En este momento, era imposible realizar el entrenamiento de evitación de rayos láser. ¿Estallido? Al mismo tiempo, Luoyue arrojó un objeto hacia Lin Xiu. ¿Qué es esto? Lin Xiu lo atrapó instintivamente. Era un cristal O. de azul zafiro, que se veía excepcionalmente exquisito, como un brillante diamante azul. Ver claramente la apariencia de este cristal O. de sentir la poderosa energía contenida en él hizo que los ojos de Lin Xiu se abrieran de par en par. Este es, el cristal impar de rango 7. Como recompensa por usar sus puntos. Luoyue dijo débilmente, su rostro seguía siendo el mismo y no había ningún cambio en su expresión. Pero esto es demasiado precioso, dijo Lin Xiu. Cristal impar de rango 7. Incluso si usará sus puntos para canjear, necesitaría 500,000 puntos. Lo tiraré si no lo quieres. Luoyue miró a Lin Xiu y luego dijo con indiferencia. Al escuchar sus palabras, Lin Xiu sostuvo el cristal O con fuerza. Al ver la reacción de Lin Xiu, la comisura de la boca de Luoyue se levantó ligeramente, pero desapareció rápidamente. Con estos cristales impares de rango 7, aceleraría su cultivo. A medida que se acercaba a la asamblea de estudiantes de primer año, Lin Xiu había estado practicando en la sala de gravedad. Desde la gravedad cuádruple inicial, se actualizó lentamente a la gravedad quíntuple. La energía en el cristal impar de rango 7 era demasiado densa, ni siquiera había absorbido la mitad de la energía contenida en él, aunque la había estado absorbiendo continuamente en los últimos días. Maestro, Luoyue ha estado yendo a la clase 1 recientemente para entrenar con esos cabrones, lo cual es simplemente perjudicial para el orgullo de nuestra clase. En la clase 1, un chico señaló a Luoyue en este momento y le dijo al hombre en el podio. Mientras decía eso, todos los estudiantes se volvieron para mirar a Luoyue. Luoyue todavía estaba ocupándose de sus propios asuntos y escribiendo algo. En este momento, sintió muchos ojos sobre ella y levantó un poco la cabeza, luego dijo claramente. También eres bastante débil. ¿Qué quieres decir con, eh? Al escuchar las palabras de Luoyue, la cara del chico de repente se enrojeció de ida. Pero era cierto que su fuerza era inferior a la de Luoyue, lo que también lo indignó mucho. Luoyue se levantó en este momento, ignoró a estas personas y caminó directamente hacia la puerta. Interesante. Cuando Zuokixin vio esta escena, no pudo evitar interesarse aún más en Luoyue. Luoyue, ¿a dónde vas? El maestro de la clase 1 miró a Luoyue con dolor de cabeza y preguntó. La hija de la familia Luoyue, sabía sobre los antecedentes familiares de Luoyue y con su estado, incluso el decano tenía que ser amigable con ellos. Transferencia de clase. Luoyue todavía parecía una persona de pocas palabras. Tan pronto como dijo eso, salió sin mirar atrás. A ella no le importaban los sentimientos y opiniones de nadie. Lin Shiu todavía estaba entrenando en la sala de gravedad en este momento. Cuando los compañeros de clase se estaban adaptando a la triple gravedad, Lin Shiu ya había comenzado a entrenar para la gravedad quíntuple. Lin Shiu usó la técnica de cultivo para absorber la energía de Lot Cristal mientras se adaptaba a la gravedad quíntuple. En este momento, Lin Shiu ya podía realizar actividades bajo una gravedad cinco veces mayor, pero aún era imposible ejercer completamente su poder original bajo esa cantidad de gravedad. Aquí. Lin Shiu ha activado el entrenamiento para evitar rayos láser en este momento. Estos rayos láser parecían atacar por todas partes desde el techo. Lin Shiu estaba esquivando frenéticamente. Mientras esquivaba, una cara inexpresiva apareció en la mente de Lin Shiu. ¿Por qué no vino Luoyue, hoy? Había estado practicando con Luoyue recientemente, pero Luoyue no apareció en la tarde de ese día, lo que hizo que Lin Shiu sintiera una sensación de vacío. No se ha enamorado de esa chica, ¿verdad? Con ese pensamiento, la cara fría de Luoyue apareció de repente. Maldición. Cuando Lin Shiu maldijo, fue golpeado accidentalmente por un rayo láser. Un agujero apareció en su ropa en un instante y una fuerte sensación de ardor hizo que Lin Shiu hiciera una mueca de dolor. Aunque su fuerza física ya era muy fuerte ahora, todavía duele ser golpeado por este tipo de rayo láser. Probablemente había un poco de sangre en el lugar donde le dispararon. Esto lo puso muy alerta mientras esquivaba frenéticamente hasta que se acabó el tiempo establecido. Después del entrenamiento, Lin Shiu sacó el hot cristal de rango 7 que Luoyue le dio. En este momento, todavía había mucha energía en este hot cristal. Después de tantos días, todavía había tanto. Lin Shiu se sentó con las piernas cruzadas e instintivamente usó la técnica de cultivo. No mucho después, sonó un claro din. ¡Felicitaciones maestro por subir de nivel hasta el nivel 20! ¡Has ganado 20 puntos potenciales! ¡Felicitaciones maestro por adquirir la nueva habilidad en Gujir! ¡Felicitaciones maestro por ganar la oportunidad de sacar un premio! ¡Felicitaciones, maestro, por avanzar con éxito a un guerrero de rango 4! ¡Felicidades maestro y, en este momento, sonó uno tras otro avisos del sistema, lo que sorprendió a Lin Shiu. Nivel 20. Por fin nivel 20. Había estado absorbiendo la energía de los cristales Oden estos días y la barra de experiencia ha subido tan rápido que no esperaba llegar finalmente a los 100 millones ese día. Sin pensarlo mucho, Lin Shiu miró directamente su tablero de estadísticas. Anfitrión. Lin Shiu. Nivel. Nivel 20. Puntos de experiencia. 0, 2, 1000 millones. Fuerza. 400. Físico. 158. Velocidad. 101. Habilidad. Ojo analítico, furia. Disfraz, en Gujir. Acumulación de ira. 0, 100. Puntos potenciales. 20. Título. Guerrero de rango 2, título no utilizado. Guerrero de rango 1, guerrero de rango 3, guerrero de rango 4. Fuerza de combate. 4,520. Más de 4,000 de fuerza de combate. Y con su entrenamiento durante este período de tiempo, sus puntos de atributo también habían aumentado mucho. Lin Shiu no pensó mucho y agregó directamente estos 20 puntos potenciales a su físico. Tan pronto como terminó de agregar los puntos de atributo, Lin Shiu sintió alirio en su cuerpo por un tiempo y, al momento siguiente, la gravedad quíntuple pareció tener un efecto mucho más débil en él. Lin Shiu hizo clic en la habilidad Engullir y pudo ver el efecto de esta habilidad. Engullir. Absorber toda la energía y transformarla en experiencia. La breve introducción desconcertó un poco a Lin Shiu. Esta habilidad parece un poco inútila. Independientemente, veamos cómo es el nuevo título. Guerrero de rango 4, aumenta el atributo físico en 50. Al ver esto, las pupilas de los ojos de Lin Shiu se contrajeron, un aumento de 50 puntos. Sin dudarlo, Lin Shiu reemplazó directamente el título original de guerrero de nivel 2 con el título de guerrero de nivel 4. En este momento, los puntos de atributo de fuerza se redujeron instantáneamente en una docena de puntos, y el atributo físico aumentó a 228. En este momento, la carga en su cuerpo ha disminuido mucho. La promoción al guerrero de rango 4 fue simplemente drástica para Lin Shiu. No había necesidad de tener miedo de la asamblea de estudiantes de primer año de mañana. Con ese pensamiento, Lin Shiu no pudo evitar apretar los puños. Inmediatamente miró sus atributos y el bloqueo genético de rango 2 requería que uno tuviera el nivel 25 para desbloquearlo, que estaba a 5 niveles de distancia. Lin Shiu fue recompensado con dos oportunidades de lotería, pero no quería usarlas ahora y decidió esperar más. La habilidad Awe of the Phoenix había sido promovida de Gold y ya la había aprendido. Adjudicar. Esta arma no era particularmente útil ahora, mientras que Tormenta Torrencial de Flores Rosas y Ninte Aven Galaxy Fall todavía eran bastante buenas. Pero sus técnicas de puño y juego de pies realmente no podían seguir el ritmo de su velocidad de cultivo. Tuvo que cambiar por algunas habilidades de oro para entrenar sus técnicas de puño o juego de pies. Y también pudo ver si había alguna habilidad fuerte en las artes de la lanza allí. Como la asamblea de primer año era al día siguiente, la mayoría de la gente optó por descansar y prepararse. Cuando Lin Shiu salió de la sala de entrenamiento y se dirigió al centro de intercambio, de repente vio que había mucha gente en el camino. Se habían distribuido los uniformes escolares para los estudiantes de primer año y Lin Shiu reconoció fácilmente que todos ellos eran estudiantes de primer año. Zhao Wan, ¿cuál es el significado de esto? Li Ping y varios chicos de la clase 10 ensuciaron sus ropas blancas. Además, tenían muchos moretones en la cara y sangre saliendo por las comisuras de la boca. No mucho, solo quiero decirles que a partir de hoy, ustedes, la gente de la clase 10, no pueden tomar este camino. El hombre llamado Zhao Wan dijo con una mueca. Varias personas a su lado se rieron. Los chicos de otras clases también vieron esta escena como si fuera un drama entretenido. Este camino no te pertenece, ¿por qué no podemos caminar aquí? Li Ping apretó los puños y lo miró fijamente. Mientras hablaba, se limpió la sangre de las comisuras de la boca. Querían ir al centro de cambio ese día, pero no esperaban que estas personas los detuvieran a mitad de camino y los golpearon violentamente. Este camino era el único que conducía al centro de intercambio. Si no podían tomar este camino, ¿cómo iban a llegar al centro de intercambio? Allí estaban las necesidades de los guerreros. Oh, si caminas debajo de mi entrepierna, te dejaré caminar de esta manera en el futuro. Zhao Wan dio un paso adelante, luego abrió las piernas y se rió de Li Ping. Al escuchar sus palabras, todos a su alrededor también se rieron. Bullying a otros al extremo. Li Ping y los demás apretaron los puños con fuerza, pero fueron completamente incapaces de luchar contra ellos. Había una gran diferencia en la fuerza. Quería anunciar algo. De ahora en adelante, si quieren ir al centro de intercambio, tienen que arrastrarse por mí. Justo en este momento, una voz sonó desde atrás. Diez pares de ojos se volvieron inmediatamente hacia atrás para mirar la fuente de la voz. Vieron a un joven que salía de entre la multitud. Monitor de clase. Li Ping y los demás gritaron emocionalmente. Monitor clase 10. Algunos espectadores también se sorprendieron al ver a Lin Xiu. Pero muchos más lo miraban con desdén. La clase 10 era la clase más débil a sus ojos, ¿y qué si él era el monitor de la clase? Zhao Wan vio a Lin Xiu y sus ojos inmediatamente se enfriaron. Reveló una sonrisa de desdén y dijo. Mocoso, ¿no tienes miedo de que te corten la lengua por decir palabras tan grandes? Pensó que Lin Xiu estaba actuando intencionalmente valiente para no perder la cara. Te daré una oportunidad, lárgate ahora o hice golpeado por mí antes de que te largues. Lin Xiu ignoró las palabras de Zhao Wan y las miró con frialdad. Buscando la muerte. Un chico de la parte de atrás corrió hacia adelante cuando escuchó las palabras desenfrenadas de Lin Xiu. Ustedes deberían quedarse a un lado primero. Lin Xiu no tuvo miedo y miró a Li Ping y a los demás mientras hablaba con indiferencia. Dudaron por un momento antes de correr detrás de Lin Xiu. Conocían su fuerza y... No solo no podían ayudarlo, sino que incluso podían ser una carga para él. Puño de lobo. El joven saltó hacia arriba y envió su puño derecho hacia Lin Xiu. Esta era una habilidad de oro y el aire parecía aullar como un lobo mientras sus puños volaban hacia adelante. ¡Qué poderosa habilidad de puño! Todos los estudiantes de primer año se quedaron boquiabiertos cuando vieron el puño. Lin Xiu frunció el ceño y la fuerza de la fuente en su cuerpo se adelantó y envolvió su puño. Su fuente de fuerza se convirtió en un color verde pálido que marcaba el nivel de un guerrero de rango 4. Lin Xiu lanzó su propio puño hacia el joven. Buscando la muerte. El joven rugió cuando vio a Lin Xiu descaradamente tomando su ataque de frente cuando sus puños chocaron. Retumbar. Los dos puños chocaron y produjeron un fuerte sonido de explosión. El joven abrió mucho los ojos. Una fuerza gigantesca hizo que sus huesos parecieran romperse y produjeran crujidos. Retrocedió más de 10 pasos y escupió sangre. ¿Tú, qué habilidad de puño fue esa? El joven miró a Lin Xiu con incredulidad. Su puño de lobo era una poderosa habilidad de oro, pero en realidad era inferior a Lin Xiu. Lin Xiu parecía estar completamente ileso mientras redolía todo el brazo. Si no adivinó mal, sus huesos tenían algunas fracturas. Habilidad de bronce, puño de ruptura. Lin Xiu miró al grupo y respondió con indiferencia. Habilidad de bronce. Él realmente usó una habilidad de bronce. Todos estaban atónitos, era la primera vez que veían a alguien usando una habilidad de bronce con un poder que era más fuerte que una habilidad de oro. Zhao Wan frunció el ceño, sintió que la fuerza de Lin Xiu no era tan simple como parecía y se arrepintió levemente de haber comenzado esto. Soy la clase 3 Zhao Wan, creo que hemos tenido un pequeño malentendido, entonces, ¿por qué no nos detenemos aquí? Zhao Wan reflexionó por un momento antes de hablar con Lin Xiu. Sintió que el aura de Lin Xiu era muy débil, pero la fuerza que acababa de revelar era extremadamente poderosa. Seguro. Lin Xiu asintió y luego sonrió, Li Ping, ven aquí. Está bien. Al escuchar sus palabras, Li Ping caminó hacia adelante. La colisión que obligó a los jóvenes a retirarse hizo que su moral subiera y ya no temieran al grupo frente a ellos. Todos ustedes pueden arrastrarse lejos de él y podemos terminar con este asunto. Lin Xiu señaló el lugar a los pies de Li Ping y se rió entre dientes. Sus expresiones cambiaron tan pronto como Lin Xiu habló. ¡Qué acoso intolerable! Dos de los muchachos inmediatamente se abalanzaron sobre Lin Xiu, querían darle una lección. ¡Ban ban ban! Se movieron extremadamente rápido y sus puños produjeron explosiones de vacío mientras volaban hacia adelante. ¡Ten cuidado! Li Ping y los demás exclamaron. Todos eran guerreros de rango 4, mientras que los compañeros de clase de Lin Xiu eran de rango 3. En otras palabras, los dos jóvenes eran más fuertes y rápidos. H.M.P.H. Lin Xiu resoplois movió de inmediato para esquivarlos. ¡Maldita sea! Las expresiones en sus ojos cambiaron cuando vieron a Lin Xiu evitar sus ataques con facilidad e inmediatamente reunieron toda su fuerza. Lento, demasiado lento. Después de entrenar en la sala de gravedad durante mucho tiempo, la reacción instintiva de Lin Xiu había mejorado y pudo evitar sus puños con facilidad. Patada en serie. Lin Xiu aprovechó la oportunidad y envió 3 patadas hacia el abdomen del primer tipo y lo envió volando. Lento, se estrelló contra un basurero y cayó. En el siguiente segundo, miró a su izquierda y agarró el brazo del segundo joven con su mano derecha. Él ejerció una fuerza con el tirón. ¿Es ilara? En un instante, se produjeron chispas y la ropa del joven se rasgó y tenía cortes profundos en el brazo. ¡Ah! El inmenso dolor lo hizo gritar y el poder en su brazo disminuyó. Lin Xiu resopló y lo echó sin dudarlo. Palma rayo de plata. Zhao Wan, que permaneció inmóvil todo el tiempo, de repente lanzó un ataque cuando Lin Xiu pateó al segundo joven. Ataque furtivo. ¿Pensilvania? Pero Lin Xiu no pudo reaccionar y la palma aterrizó justo en su espalda y produjo un sonido fuerte y nítido. ¿Crepitar? En un instante, grandes rayos plateados atraparon a Lin Xiu. El suelo se volvió negro a causa de los relámpagos. ¡Qué poderoso relámpago! ¿Está, electrocutado? Incluso con el cuerpo fuerte de un guerrero, uno podría caer debido a una descarga eléctrica. Todos los espectadores alrededor exclamaron al unísono. ¿Es sólo qué? Pero justo en este momento, Lin Xiu se volvió y habló con indiferencia. No sintió nada por el golpe de la palma. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Zhao Wan estaban llenos de incredulidad. Había pasado por el entrenamiento de electrocución sólo para entrenar en la habilidad dorada, la palma plateada del rayo. Incluso cuando usaba la habilidad, sentía una leve sensación de entumecimiento en su cuerpo. ¿Pero por qué Lin Xiu no se vio afectado? Después de entrenar con Ludo Yui y ser golpeado por su entrenamiento de resistencia a descargas eléctricas, su cuerpo se había templado en un grado aterrador. Mucho menos la descarga eléctrica de Zhao Wan, incluso una descarga más fuerte no afectaría a Lin Xiu en absoluto. Lin Xiu de repente escuchó una notificación del sistema. ¿El maestro quiere usar en golf? Usar. Lin Xiu confirmó sin dudarlo. Pero Lin Xiu no sintió la absorción obvia de un rayo esta vez, y observó cómo su barra de experiencias movía extremadamente lentamente. Sólo creció tanto. Maldita sea. ¡Qué basura de habilidad! Lin Xiu estaba sonrojado de vergüenza. Se recuperó y de repente se movió cuando vio a Zhao Wan atacándolo. Detesto a las personas que más atacan furtivamente. Justo cuando Lin Xiu terminó su oración, tomó represalias con un puño. La velocidad de reacción de Zhao Wan también fue muy rápida e inmediatamente bloqueó con ambas manos. Estallido, pero incluso con la defensa exitosa, sintió un dolor inmenso por el golpe de Lin Xiu. Como si los huesos y la carne dentro de su cuerpo hubieran explotado. Puño roto era una habilidad de puño fatal que producía lesiones internas. El puño de Lin Xiu no se detuvo allí cuando desató una engañada de ataques. El desenfreñado Zhao Wan no pudo resistir y sólo pudo permanecer en una posición defensiva. Pero incluso si fue capaz de resistir contra el puño roto, una técnica que fue capaz de romper la defensa, su cuerpo era susceptible a lesiones internas. ¿Es suficiente? Justo en este momento, cuando Lin Xiu estaba a punto de lanzar un puño para acabar con él, se dio cuenta de que su puño había sido retenido. La persona era extremadamente fuerte e impidió que Lin Xiu resistiera ni una pulgada. Te, maestro. Zhao Wan vio a la persona parada frente a él y gritó de alegría. Realmente le tenía miedo a Lin Xiu y no esperaba que alguien de la clase 10 fuera realmente tan poderoso. Lin Xiu luego vio la figura frente a él. Era un hombre de mediana edad. Lin Xiu frunció el ceño, todos los maestros de la Academia de la Región Sagrada eran poderosos y no tenía forma de terminar. Disculpas. El hombre de mediana edad se rió de Lin Xiu y soltó su agarre antes de volverse hacia Zhao Wan. Llévalos a la enfermería. Sí sí sí. Zhao Wan asintió rápidamente y derribó a las personas que fueron golpeadas por Lin Xiu. Todos los espectadores comenzaron a dispersarse. Gracias, monitor de clase. Li Ping y los demás se acercaron y agradecieron a Lin Xiu. Lin Xiu los había ayudado a disipar la ira en ellos. Esto los hizo sentir extremadamente felices. Se volvieron aún más respetuosos con su monitor de clase. ¿Qué pasó aquí? Lin Xiu preguntó con curiosidad. Era un odio fuera de lugar, no deberían haberlo hecho solo porque eran de la clase 10, ¿verdad? Tampoco estamos seguros de esto, simplemente queríamos ir al centro de intercambio pero nos encontramos con él. Bloquearon nuestro camino de inmediato. Li Ping y los demás estaban deprimidos, los golpearon sin ningún motivo. Al mismo tiempo, Zhao Wan y los niños heridos caminaban junto a su maestro hacia la enfermería. ¿Quién nos hizo hacer esto? El hombre de mediana edad miró a Zhao Wan y preguntó con indiferencia. Yo y Zhao Wan miró a su maestro a los ojos que parecían poder ver a través de todos sus secretos, lo que lo hizo temblar. No me gustaba su apariencia. Zhao Wan apretó los dientes y dijo. El hombre de mediana edad sacudió la cabeza y respondió, no seas una herramienta para los demás. El joven contra el que acabas de pelear se llama Lin Xiu, es el primero en el ranking de estudiantes de primer año en la torre del torneo. Él es Lin Xiu. Los ojos de Zhao Wan cambiaron. Sabía sobre el estudiante de primer año llamado Lin Xiu que subió al piso 21 e incluso presionó a Zuo Kixin. ¿Quién sabía que resultaría ser el joven con el que acaba de pelear? Es la asamblea de estudiantes de primer año mañana. Recuerden, todos ustedes son de la clase 3. Si ni siquiera pueden vencer a la clase 10 en términos de puntaje, prepárense para aceptar el entrenamiento diabólico. Los ojos del hombre de mediana edad se volvieron fríos. Zhao Wan y los demás dieron un suspiro de alivio cuando su maestro se fue. Pero al recordar el entrenamiento diabólico planteado por su maestro, temblaron. Zhao Wan había oído hablar del rigor de la Academia de la Región Sagrada y no se hizo responsable de las muertes durante el entrenamiento. Si tenían que someterse al entrenamiento diabólico, ¿quién sabía si morirían o no? ¡Maldita sea Ludo Xiaoki! Se atrevió a engañarme. Zhao Wan apretó los dientes. Ludo Xiaoki era el joven al lado de Zuo Kixin. Si no fuera por su instigación, nada hubiera pasado. Lin Xiu se dirigió hacia el centro de intercambio. ¡Oh! Hermanito, ¿estás aquí otra vez? El anciano que conoció la última vez tenía una profunda impresión de Lin Xiu. Después de todo, Lin Xiu era un estudiante de primer año que trajo bienes preciosos para intercambiar por más de miles de puntos por primera vez. ¿Qué quieres vender hoy? El anciano sonrió y preguntó. Quiero tarjetas de habilidad. Lin Xiu negó con la cabeza y dijo. ¡Oh! ¿Qué tipo? Habilidades de lanza, puño, pierna, todas las cartas de habilidad doradas. Dijo Lin Xiu. El anciano asintió con la cabeza y golpeó el teclado. Inmediatamente apareció una gran pantalla sobre la mesa frente a él con muchas cartas de habilidad proyectadas en ella. Echa un vistazo y ve lo que te conviene. Lin Xiu asintió con la cabeza, había muchas cartas de habilidad con la cantidad de puntos indicada debajo de ellas. Había tarjetas de habilidad baratas, pero todas costaban 5000 puntos como mínimo. Lin Xiu se quedó con alrededor de 20.000 puntos de habilidad después de entrenar en la sala de gravedad durante los últimos días. No le gustaban las habilidades con la lanza proporcionadas y sintió que no eran adecuadas para él. En cuanto a las habilidades de puño, cuando Lin Xiu volteó la pantalla, una tarjeta de habilidad captó su atención. Puño de ruptura de rayo plateado. Este capítulo llega gracias a SQ novelas ligeras, si te exuta, dale like, comparte y suscríbete. Silver Thunderbolt Rupturing Fistera una carta de habilidad dorada. Oh. ¿Quieres este? El anciano dijo en voz alta cuando vio a Lin Xiu mirando esta tarjeta de habilidad. Esta habilidad no es fácil de aprender. Hasta donde yo sé, todas las personas que compraron esta tarjeta de habilidad resultaron gravemente heridas. El anciano se tocó la barba y continuó diciendo. ¿Gravemente herido? Lin Xiu levantó las cejas. Sí, no sé si alguna vez has oído hablar de una poderosa técnica de puño en la habilidad de bronce llamada puño de ruptura. El anciano asintió. Puño de ruptura heriría al usuario primero antes de que pudiera ser entrenado hasta el punto de lastimar a otros y puño de ruptura de rayo plateado en realidad está relacionado con puño de ruptura. Pero la diferencia radica en que podrías usar la poderosa corriente generada por la fuerza de la fuente junto con tu puñetazo, lo que aumenta enormemente su poder. Incluso las personas que sabían cómo usar el puño de ruptura deben ser capaces de soportar corrientes extremadamente fuertes para no lastimarse. Quiero esto. Lin Xiu asintió y dijo en este momento. El anciano se quedó desconcertado. Dijo tanto y este niño todavía insistía en esta tarjeta de habilidad extremadamente peligrosa. ¿Seguro? Sí. Lin Xiu asintió. Esta tarjeta de habilidad probablemente era demasiado peligrosa y no requería muchos puntos, solo 6,000 puntos. Lin Xiu continuó mirando a su alrededor y compró la habilidad patada de viento divino por 10,000 puntos. Ahora, se quedó con más de 7000 puntos. Quería comprar otra tarjeta de habilidad pero no tenía suficientes puntos. Olvídalo, él solo conseguiría estos dos hoy. El anciano no pudo evitar sacudir la cabeza en secreto mientras observaba la figura de Lin Xiu que se retiraba. Solo esta patada de viento divino también fue muy difícil de aprender entre las habilidades doradas, sin mencionar el puño de ruptura de rayo plateado. Practicando estas dos habilidades muy poderosas a la vez, ¿cómo podría tener éxito? Justo cuando Lin Xiu estaba a punto de irse, alguien bloqueó su camino. Bueno, eres Lin Xiu, ¿verdad? De pie frente a Lin Xiu había un hombre guapo. Y Lin Xiu podía sentir el aura aterradora de él. Zuo Kixin. El guerrero más fuerte en esta admisión de estudiantes de primer año. Era solo un poco mayor que Lin Xiu, pero su fuerza ha alcanzado el pico de un guerrero de rango 5. Como Lin Xiu alcanzó el nivel de un guerrero de rango 4, habilitó el ojo analítico y pudo ver claramente los atributos de Zuo Kixin. Personaje, Zuo Kixin. Fuerza, 685. Físico, 289. Velocidad, 180. Fuerza de combate, 5799. Su atributo era mucho más alto que el de Lin Xiu. De hecho, es bastante bueno poder derrotar a Yuji con engaños. Antes de que Lin Xiu pudiera hablar, habló Zuo Kixin. Mi propósito de buscarte es muy claro, solo quería decirte que tú y Luoyue son de mundos diferentes. Zuo Kixin dijo y miró directamente a los ojos de Lin Xiu. Si te conoces a ti mismo, por favor toma la iniciativa de irte. ¿Me estás amenazando? Lin Xiu levantó la ceja y preguntó. No es una amenaza, solo te estoy diciendo un hecho. Zuo Kixin dijo con indiferencia. He comprobado tu identidad. Ambos tus padres están muertos. A menos que puedas alcanzar el rango de guerrero 9, todavía se te considera débil en este mundo. Gracias por las molestias. Lin Xiu todavía no tenía ninguna expresión en su rostro. Mientras Lin Xiu hablaba, caminó hacia el otro lado sin mirar atrás. Joven maestro Zuo, este tipo es realmente presumido, eh. Al mismo tiempo, Luox y Aoki, que caminaba detrás, dijo con desdén. Anteriormente, le pidió a Zhao Wan y a los demás que le dieran una lección a la gente de la clase 10, pero no esperaba que Lin Xiu le diera una lección a él. Esto lo molestó mucho. ¿No es solo el monitor de clase de la clase 10? Debería saber, según su estado, que no es digno de estar con Luoyue. Los ojos de Zuo Kixin se volvieron fríos en este momento. Lin Xiu caminó hacia la carretera. Parecía estar aturdido. ¿El estado de Luoyue? Lin Xiu también había pensado en esto antes. Para poder preparar a una guerrera tan poderosa, junto con el temperamento de Luoyue, supo a primera vista que no era una chica común. Entonces, ¿cuál es exactamente su estado? ¿Por qué estoy pensando tanto? Lin Xiu de repente negó con la cabeza, era como si fuera a proponer matrimonio. Pero lo que debe admitir es que después de pasar tiempo juntos estos días, Lin Xiu parecía haber desarrollado un sentimiento especial por Luoyue. Tan pronto como regresó a la villa, vio que ya había comidas ordenadas en la mesa y que Luoyue todavía blandía su espada. He comido. Luoyue miró a Lin Xiu y dijo débilmente. Lin Xiu sabía exactamente lo que quería decir y simplemente se sentó en la mesa del comedor y engulló la comida. Por cierto, ¿su clase nominó a alguien para la asamblea de primer año de mañana? Preguntó Lin Xiu. Lo sabrás mañana. Luoyue miró con picardía en este momento, pero fue solo un destello, y volvió a su habitual semblante lado. Lin Xiu curvó los labios. Pero pensar en las palabras de Zuo Kixin hizo que la cara de Lin Xiu cambiara. Luoyue lo notó y dejó de hacer lo que estaba haciendo por un momento. ¿Qué pasa con él? Pero muy rápidamente, después de ver que Lin Xiu movía, Luoyue continuó practicando el manejo básico de la espada. Una élite no se crea de la noche a la mañana. Solo practicando día tras día uno puede volverse fuerte. Lin Xiu se sentó al otro lado del campo de entrenamiento después de comer y sacó las dos cartas de habilidad doradas. Puño de ruptura de rayo plateado estaba casi hecho a medida para él porque tenía la base de puño de ruptura y Luoyue lo obligó a pasar por el entrenamiento de resistencia a descargas eléctricas. Podía soportar corrientes normales. Pero Divine Wing Kick fue un poco difícil. Sacudió la cabeza y puso las cartas de habilidad directamente en su frente. Con el uso de la tarjeta de habilidad, una gran cantidad de información surgió en su mente. Aunque toda la información estaba en su mente, aún no tenía memoria muscular, por lo que aún tenía que practicar constantemente. La noche pasó rápidamente y era la mañana del día siguiente. Guu guu guu. Temprano en la mañana, Rojie parecía estar muy emocionado, parado sobre los hombros de Lin Xiu y saltando constantemente, haciendo un ruido extraño. ¿Quieres ir también? Lin Xiu le dijo a esta pequeña cosa en este momento. Rojie parecía aburrido quedarse en la casa todo el tiempo. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, saltó con entusiasmo. Debes quedarte en mi bolsillo y no moverte. Lin Xiu dijo mientras se lo guardaba en el bolsillo. Lin Xiu se arregló la ropa y estaba a punto de partir. Hoy es, la asamblea de estudiantes de primer año, ah. Tan pronto como salió por la puerta, se dio cuenta de que la figura de Ludo Yui había desaparecido hace mucho tiempo. Lin Xiu no se sorprendió y caminó directamente al lugar de reunión. Como sabía que hoy había una competencia, la lanza de arquerje de Lin Xiu ya había sido colocada en la caja de lanzas y salió con ella en la espalda. Nuestros asientos de clase 10 están aquí. En el espacioso campo de la Academia del Dominio Sagrado, ya había una multitud. Clase 10 del Campus Sur. Lin Xiu vio las palabras en el suelo y caminó hacia allí. Lin Xiu. Al ver que Lin Xiu se acercaba, Zan Jin saludó. En, formen fila, todos. Comenzaremos la asamblea de estudiantes de primer año a las 8 en punto. Lin Xiu asintió, luego su mirada recorrió a todos en la clase y dijo. Lin Xiu ahora era muy respetado cuando estaba en clase. No solo por la fuerza de Lin Xiu, sino que ha estado usando sus puntos para abrir la sala de gravedad para que entrenen, lo cual fue muy apreciado. Al escuchar las palabras de Lin Xiu en este momento, rápidamente se alinearon en fila. Vamos, déjame presentársela a todos. Este estudiante acaba de transferirse a nuestra clase. Su nombre es Lu Yui en este momento, en el otro lado, Nan Zeng Jun se acercó lentamente con una chica de blanco. Lu Yui. Al ver a la niña, Lin Xiu se quedó atónico. ¿Por qué vino ella aquí? Todos los estudiantes en clase sabían que Lin Xiu y Lu Yui parecen tener algún tipo de relación inexplicable y Lin Xiu había estado entrenando con ella estos días. En este momento, comenzaron a abuchear. ¿Ustedes se conocen? Nan Zeng Jun se sorprendió en este momento. Por supuesto. Lin Xiu asintió y no sabía si reír o llorar. No solo conocidos, sino también compañeros de cuarto que viven juntos. Eso es bueno. Ella se unirá a nuestra clase, ustedes no pueden intimidarla, ah. Nan Zeng Jun asintió y dijo en voz alta. ¿Deberías pedirle que no nos intimide? Lin Xiu murmuró en su corazón. La fuerza de Lu Yui ahora estaba en la cima del rango 4 y estaba muy cerca de alcanzar el rango 5. ¿Por qué te uniste a nuestra clase de repente? Lin Xiu vio a Lu Yui de pie junto a él y preguntó con curiosidad. Lu Yui estaba originalmente en la clase 1 y tendría que luchar contra ella. La idea de Zuo Kixin en su clase lo hizo sentir un poco incómodo. Ustedes son demasiado débiles, no sería divertido aplastarlos a todos. Lu Yui miró a Lin Xiu y dijo con indiferencia. La boca de Lin Xiu se torció, pero lo que dijo realmente lo dejó sin palabras. De hecho, había una brecha en la fuerza de las personas de su clase con respecto a las de otras clases. En este momento, miró más de cerca y había muchas caras desconocidas en el lado opuesto. En el suelo a su lado, uno podía ver claramente la clase 1 a la clase 10 del campus norte. Entonces, esta academia de la región sagrada en realidad se dividió en el campus norte y sur. Los estudiantes de primer año en el campus norte parecían llegar a la academia de la región sagrada antes que ellos. Todos, bienvenidos a la academia de la región sagrada después de pasar todas las pruebas. Creo que en los últimos días, todos ustedes han aprendido sobre la academia de la región sagrada, ¿verdad? En este momento, un anciano con cabello largo y barba larga se paró en la plataforma alta y dijo en voz alta. No usaba ningún altavoz, pero cuando hablaba, el sonido parecía pasar a los oídos de todos. Decano de la academia de la región sagrada. Solo parados allí, todos sintieron una fuerte sensación de opresión por parte de él. Esta es la fuerza de un guerrero de rango 9. Mi nombre es Bailey, puedes llamarme de Ann Bailey. El anciano miró a las miles de personas en la audiencia y dijo a la ligera. No hablaré demasiadas tonterías hoy. De acuerdo con la práctica de la academia de la región sagrada, vamos a tener una asamblea de estudiantes de primer año. También se puede decir que es una prueba de primer año. Prueba. Al escuchar lo que dijo, las expresiones de todos cambiaron ligeramente. ¿Será que la prueba anterior en el camino de la muerte no fue la verdadera prueba? De Ann Bailey chasqueó los dedos en ese momento y dos enormes proyecciones aparecieron frente a él en un instante. Esta prueba, no, debería llamarse competición, se realizará en dos sedes. El primero es el Bosque Esmeralda. En este momento, se podía ver un bosque cubierto de vegetación en la pantalla y algunas bestias evolucionadas pasaban de vez en cuando. El Bosque Esmeralda estaba en la región sur. Los árboles allí se vieron afectados por la radiación y se volvieron muy grandes, y había muchas bestias evolucionadas de alto rango allí. Pero mientras no te adentras en el bosque, no era demasiado peligroso. Todos los estudiantes pueden ir a esta área. La clase que recopile la mayor cantidad de O-Christals aquí ganará de inmediato. Además de las recompensas de puntos, también hay varias habilidades que no se venden en el mercado. Al escuchar esto, los ojos de estas personas no pudieron evitar brillar. Las habilidades que no se vendieron en el mercado deben ser muy fuertes y valiosas. La segunda área es la ruina G-17. Mientras de Ambaili hablaba, los ojos de todos se volvieron hacia la otra proyección. Esta era una ciudad abandonada, rodeada de oscuridad y había algo de lluvia ácida en el cielo. En estas ciudades abandonadas, aún se podían ver algunos zombies y terroríficas bestias evolucionadas. Este mapa era obviamente diferente del Bosque Esmeralda de ahora, se ve oscuro y aterrador, e hizo que la gente se sintiera incómoda con solo mirarlo. La ruina G-17, esto será mortal, al ver este mapa, Lipping tembló. ¿Tú conoces este lugar? Preguntó Lin Xiu. Lipping asintió. Un virus muy poderoso estalló en esta área ese año. Algunos guerreros fueron a realizar misiones de limpieza, pero todos estaban infectados y se convirtieron en zombies. Daba mucho miedo cuando la gente común se convertía en zombies, pero cuando estos guerreros se convertían en zombies, estaban aún más locos. Cuando ven seres humanos, se vuelven salvajes y atacan. No sienten dolor en absoluto y no había otra forma de matarlos que cortarles la cabeza. Casi todas las bestias evolucionadas allí son de rango 4 y superior, y escuché que también hay de rango 7 y después de decir esto, había una pizca de miedo en los ojos de Lipping. Después de escuchar a Lipping, el resto de la gente sintió un escalofrío en la columna vertebral. ¿Cómo es una bestia evolucionada de rango 7? Probablemente podría matarlos a todos con una sola bocetada. No es necesario que todos vayan a la ruina G-17, puedes elegir a 5 personas de la clase. Al escuchar lo que dijo de Amba Ili, estas personas suspiraron de alivio. Después de todo, era demasiado peligroso allí. Si fuiste atacado e infectado por esos guerreros que se han convertido en zombies, no habrá cura. Si todos ustedes están listos, dejen que sus maestros los guíen. Lin Xiu, delegarás quién irá a la ruina del G-17 y quién se dirigirá hacia el bosque esmeralda. Nan Zeng Jun miró a Lin Xiu y dijo. Lin Xiu asintió y miró a los estudiantes que estaban en filas ordenadas. Muchos tenían expresiones ansiosas en sus rostros. Después de escuchar las palabras de Li Pin, sintieron que las ruinas del G-17 eran un lugar con peligro real. Los que quieran irse pueden salir. Lin Xiu los miró y habló con indiferencia. La oportunidad y el peligro coinciden, aunque había zombies y bestias evolucionadas aterradoras, para él sólo eran puntos de experiencia. Todos dudaron mientras se miraban. Y de. Zang Jin apretó los dientes y habló. La expresión de Lei Lei cambió y tiró de su mano. Después de todo, era realmente peligroso y ella no se sentía a gusto como su novia. Estará bien. Zang Jin le dio unas palmaritas en la mano y la tranquilizó. No, voy contigo. Lei Lei negó con la cabeza y dijo. No puedes, es más peligroso allí y también será difícil cuidarte. Zang Jin aconsejó. Era un hecho, la fuerza de Lei Lei estaba en el lado más débil. Si ella iba, sería aún más difícil. Lei Lei se mantuvo en silencio después de escuchar sus palabras. Zang Jin estaba preocupada por ella y, aunque antes estaban un poco emocionales, logró calmarse. Iré. Jian Li apretó los dientes y también se destacó después de ver a Zang Jin como voluntario. Uno más. Lei Lei habló con indiferencia. No hace falta decir que ella participaría en la ruina. Emerald Forest no representaba una amenaza para ella. Lin Shiu los miró y no pudo evitar fruncir el ceño. Se requerían cinco personas en equipo para ir, pero el nivel de peligro era demasiado alto y muchos no se atrevieron. Si no se reunieran con cinco voluntarios, se consideraría una pérdida directa y caerían al fondo de la asamblea de estudiantes de primer año. Iré. Li Ping apretó los dientes y dijo. Todos voltearon a mirarlo sorprendidos. Después de todo, él era uno de los que tenían miedo. Su expresión era extremadamente fea y sus ojos todavía estaban llenos de miedo. En realidad, Lin Shiu frunció el ceño y preguntó. ¿Sintió que había algo mal en los ojos de Li Ping como si hubiera experimentado algo aterrador antes? Sí. Bien, entonces está decidido. Los cinco nos dirigiremos a la ruina G-17, el resto de ustedes irá al Bosque Esmeralda. Lin Shiu asintió con la cabeza. Está bien. Después de decidir el conteo, todos se dirigieron en sus respectivas direcciones bajo la guía de Nanzen Jun. Esta bolsa tiene espacio para almacenar cristales extraños y contiene algo de alimento. El límite de tiempo es una semana, los equipos que ingresen a la ruina G-17 y obtengan la mayor cantidad de cristales impares de rango 5 y superior serán aclamados como ganadores. Nanzen Jun explicó. Sacó algunas bolsas especiales y se las entregó a todos mientras explicaba. En cuanto a Emerald Forest, se dijo que había una copa de trofeo en el fondo, cualquiera que sea la clase que se apresure a obtenerla será la ganadora. En otras palabras, G-17 requería más batallas y sería más difícil. Una vez que todo estuvo en su lugar, todos se dirigieron hacia las puertas de la escuela. Todos vieron dos aeronaves estacionadas en la orilla y supieron que estaban separadas para dirigirse hacia las ruinas del G-17 y el Bosque Esmeralda. Antes de abordar, todos fueron escaneados por llevar cristales extraños para evitar trampas. Si alguien llevara muchos cristales impares de rango 5, la competencia no tendría sentido. Oh, no. Rolly está conmigo, ¿se escaneará como un cristal extraño? Lin Xiu, ¿por qué te estás deslumbrando? Nan Cent Jun vio a Lin Xiu parado en su lugar y ligeramente indispuesto y lo llamó. Oh, no es nada. Lin Xiu negó con la cabeza y se acercó. El resultado sorprendió a Lin Xiu, ya que el escaneo no detectó a Rolly. Esto hizo que Lin Xiu sospechara. Todos abordaron las aeronaves y muy pronto, las aeronaves comenzaron a elevarse. Las ventanas estaban completamente negras como de costumbre, muy probablemente para evitar que las personas supieran dónde estaba la ubicación real de la Academia de la Región Sagrada. ¿Li Ping, qué pasa? Lin Xiu notó que Li Ping estaba parado en su lugar y su expresión era de miedo. De ninguna manera, él sabe que es peligroso allí, ¿se volvió así porque tiene miedo? C.C., si tienes miedo, no te vayas. Ten cuidado de que puedas perder tu propia vida. Los otros estudiantes comenzaron a burlarse de él cuando lo vieron congelado. Ja ja ja, como se esperaba de la clase 10, pollo débil. Lin Xiu podía sentir claramente que algo andaba mal, como si hubiera algún tipo de sombra en su corazón. Yo he estado ahí antes. Li Ping suspiró y habló después de permanecer aturdido durante mucho tiempo. Mientras decía eso, Lin Xiu vio el dolor en sus ojos. ¿Has estado allí antes? Gian Li se sobresaltó y soltó inconscientemente. Al ver el escepticismo de todos, se sumergió en sus recuerdos. Ustedes saben lo malhumorado que soy, no me convenzó bien. Una vez mi compañero de clase me dijo que era muy horrible allí y dijo que nadie se atrevía a ir. No creo en el mal, así que lo acompañé. En este punto, las manos de Li Ping comenzaron a temblar. El primer día que estuvimos allí, mis amigos fueron heridos por algunas bestias evolucionadas y se infectaron, mutantes. En este punto, los ojos de Li Ping se agrandaron mientras su cuerpo temblaba. No quería recordar esa horrible escena. Regresé solo. Respiró hondo y se calmó antes de revelar una sonrisa amarga. ¿Las bestias evolucionadas allí portan algún tipo de virus? Preguntó Zanjin. Aunque las bestias evolucionadas en otros lugares eran igualmente aterradoras, los guerreros a los humos se lastimarían después de ser atacados. ¿Pero las bestias evolucionadas en la ruina podrían infectar a las personas? Así es. Li Ping asintió con la cabeza. Aunque el virus que llevan estas bestias evolucionadas no es tanto como el de los zombies, quien resulte herido e infectado se convertirá en uno en 24 horas. ¿Cómo puedes entender ver a tu propio amigo convertirse en un zombie? Esa impotencia le hizo darse cuenta de lo insoportable que era. La aeronave descendió gradualmente no mucho después. Muy bien, hemos llegado a la ruina del G-17. Antes de mudarme, necesito explicarles algo ahora. En este punto, un maestro de mediana edad se acercó. Estaba vestido con la túnica blanca de la Academia de la Región Sagrada que era claramente diferente de la del maestro ordinario. El suyo era obviamente de mayor grado. Recuerda, si sufres una herida de una bestia evolucionada, regresa aquí dentro de las 24 horas o morirás. El hombre de mediana edad miró a todos y dijo con indiferencia. Además, si te muerde un zombie, no hay esperanza para ti. Cuando dijo eso, la expresión de todos cambió. Todos ellos ya no estaban bromeando. Retumbar, las puertas de la aeronave se abrieron lentamente. Todos estaban vestidos con sus túnicas de batalla y bajaron las escaleras con sus armas. El ambiente era lúgubre y nublado. El aire parecía contener partículas que obstruían la visión. La calidad del aire no era excelente. ¡Qué olor tan terrible! Comentó Zanjin. Estaré esperando a todos aquí dentro de una semana. El hombre de mediana edad se paró en lo alto de las escaleras y miró a los 100 estudiantes de primer año. Dicho esto, las puertas de la aeronave se cerraron. Lin Shiu miró a su alrededor. No había pastizales y en la distancia se veían altos edificios abandonados envueltos por la niebla. No pudieron ver zombies ni bestias evolucionadas. Vamos a caminar por este camino. Cuando vio que otros equipos se alejaban, Lin Shiu señaló hacia los edificios y dijo. Los otros equipos comenzaron a moverse en diferentes direcciones. Lin Shiu había dibujado Darkerge y tensó su cuerpo. Roji había sacado la mitad de su cuerpo del bolsillo de Lin Shiu y estaba observando su entorno. Se dirigieron en una dirección y Lin Shiu pudo escuchar crujidos. Como si algo se les acercara por detrás. Hay muchos guerreros que se arriesgaron aquí y terminaron quedándose aquí para siempre como zombies. Li Ping sostuvo su sable y dijo con los dientes apretados. Justo cuando terminó sus palabras, Luoyue cargó hacia adelante. Se movió extremadamente rápido hasta el punto de convertirse en una figura blanca mientras corría hacia adelante. De repente, una figura salió corriendo de la hierba por delante. Cuando enfocaron, vieron a un hombre con mal cabello, rostro pálido y una dentadura blanca. Su boca parecía estar podrida con sangre y se veía extremadamente repugnante. Lin Shiu notó que también estaba vestido con túnicas de batalla. Activó ojo analítico y leyó la información. Zombie de rango 4. Rasgos. Un guerrero que fue infectado y convertido en zombie, extremadamente rápido y fuerte. Se infectará al ser mordido. So, Luoyue no dudó y cortó con su espada y la cortó en dos. Este monstruo, en realidad estaba escondido en la hierba. Zanjin y los demás respiraron profundamente después de la pelea. Era obvio que el zombie todavía tenía algo de inteligencia para esconderse dentro de la hierba. Ten cuidado. Lin Shiu frunció el ceño. El aire alrededor era sofocante como si estuvieran atrapados por la niebla. Su visión también se había visto afectada. Era extremadamente peligroso bajo tales circunstancias. ¿Rugido? Justo en este momento, otro rugido de bestia salió de otra dirección que hizo que sus cabellos se erizaran. Esa gente se ha ido. Tianli miró a su alrededor, todos los equipos que habían desembarcado ya no estaban a la vista. Vamos a echar un vistazo allí. Lin Shiu dudó por un momento antes de decidir. Siguieron adelante y vieron muchos esqueletos y manchas de sangre seca por todo el suelo junto con una capa de materia pegajosa roja. Justo cuando doblaron una esquina, una figura se abalanzó repentinamente sobre Lin Shiu. ¿Estallido? Lin Shiu miró al monstruo que había aparecido de repente y casi lo muerde. Empezó a sudar frío. Darker G había penetrado en su cabeza. La proximidad reveló los dientes afilados en su boca. Felicitaciones maestro por matar zombies de rango 4, obteniendo 100,000 puntos de experiencia. Demasiado poco punto apóstrofo. Maldita sea, ¿por qué estas cosas siguen apareciendo de la nada? Zanjin maldijo cuando vio al nuevo monstruo. Lipping temblaba cuando aparecieron las figuras de su pasado. Maldita sea, ¿vamos a estar en problemas? ¿Qué problema? Lin Shiu pateó al zombie y preguntó. Justo cuando dijo eso, escuchó pasos en todas direcciones. Miró hacia adelante. Aunque su visión se vio afectada por la niebla, vagamente pudo distinguir una gran cantidad de figuras. Zombies, muchos zombies. ¿Por qué hay tantos zombies? Jianli y Zanjin se ahogaron con su propia respiración. Había tantos zombies y todos eran guerreros que habían sido infectados. Los guerreros ya eran fuertes y después de convertirse en zombies, se volvieron aún más aterradores. Porque no conocían el dolor y se volvían locos y se concentraban en morder a sus objetivos. Correr. Carrera rápida. Gritó Lipping. Sus ojos estaban llenos de miedo como si hubiera regresado a su pasado. Zanjin y Jianli asintieron, su objetivo era cazar bestias evolucionadas y obtener cristales extraños. No necesitaban enfrentarse a los zombies. Pero justo en este momento, se dieron cuenta de que Lin Shiu y Luoyue todavía estaban en sus posiciones originales. Sus ojos estaban fijos al frente. No había miedo, sino que la intención de la batalla llenó sus ojos. ¿También quieres matarlos? Lin Shiu se rió entre dientes y miró a Luoyue. Ella asintió. Parece que tenemos un entendimiento tácito. ¿Es esto lo que dicen, dos corazones que laten como uno solo? Callarse la boca. Luoyue miró a Lin Shiu con un poco de timidez y molestia antes de volverse hacia los zombies. Lin Shiu siguió de inmediato. Esos dos ilunáticos y el cuero cabelludo de Zanjin estaba entumecido por la horda de zombies, pero Lin Shiu y Luoyue habían atacado directamente. Una persona sostenía una lanza larga mientras que la otra sostenía una espada larga y los dos se precipitaron como dos sombras. Awe of the Phoenix. En el momento en que Lin Shiu se apresuró con su lanza, sus manos movieron por el aire. En ese momento, una gran cantidad de llamas comenzaron a aparecer desde la parte inferior de la lanza. Entonces, los liberó directamente de la punta de la lanza. Las llamas se convirtieron instantáneamente en enormes pájaros en llamas y se precipitaron hacia adelante. Como el actual Awe of the Phoenix se ha convertido en una habilidad de oro, todo a su alrededor parecía haberse vuelto rojo llameante. Las llamas parecían atravesar el cielo mientras corrían hacia esos zombies. ¿Rugido? Los zombies rugieron ferozmente cuando una gran cantidad de pájaros en llamas se precipitaron y formaron un tornado de llamas, girando como locos. Los zombies que fueron atacados por este movimiento se asaron instantáneamente y sus cuerpos enteros se volvieron negros y se hicieron ándicos. ¡Felicitaciones maestro por matar zombies de rango 4! ¡Has ganado 100.000 puntos de experiencia! ¡Felicidades maestro y...! Sonaron muchas indicaciones del sistema, pero Lin Shiu las ignoró y continuó corriendo. Increíble, una habilidad tan asombrosa, Zanjin y los demás miraron y parecieron un poco estupefactos. El Awe of the Phoenix de Lin Shiu eliminó a unos 10 zombies en un instante, y las llamas persistentes también hirieron a los zombies circundantes. Vamos a pelear también. Si tienes tanto miedo, es mejor que no vengas. Zanjin sostuvo el arma en su mano y no siguió escapando, sino que atacó a los zombies y corrió hacia ellos en su lugar. Tianli apretó los dientes y siguió a Zanjin mientras saltaba y usaba el golpe de deslizamiento para dividir a un zombie por la mitad de arriba a abajo. ¡Están locos! Lipping vio esta escena y la sombra en su corazón pareció emerger de nuevo. Incluso el arma que sostenía comenzó a temblar ligeramente en este momento. ¿Qué iba a hacer? Tampoco perderé contra ustedes. Después de dudar por un momento, Lipping gritó y atacó violentamente a los zombies que lo rodeaban. Luoyue no tenía expresión en su rostro, pero sus manos movían muy rápido. Cada vez que agitaba su espada larga, cortaba a un zombie en dos. Su espada larga no era un arma común y con su propia fuerza, matar a estos zombies era como cortar tofu. Linxiu también sostenía la lanza Darkerge con fuerza y... la empujaba como un loco. Estos zombies eran realmente repugnantes y mientras sus cabezas no fueran perforadas, aún podrían continuar atacando. Era como si fueran inmortales. Estoy condenado. Mientras tanto, después de que Zanjin matara a un zombie, se dio la vuelta y de repente vio a otro zombie con la boca abierta, revelando sus horribles colmillos. Estaba a punto de morderlo y destrozarlo. En este momento crítico, Zanjin de repente vio una serie de luces frías parpadeando frente a él, y el zombie que estaba a punto de abalanzarse sobre él de repente tenía más de veinte agujeros en su cuerpo. ¿Ruido sordo? Con un sonido sordo, el zombie cayó al suelo. Ten cuidado. Linxiu dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que el zombie fue apuñalado severamente por él y murió. Gracias. Zanjin le dio unas palmaditas en el pecho. Casi fue mordido por el zombie en este momento. No mucho después, los zombies habían sido eliminados por Linxiu y el resto. Linxiu probablemente mató a más de treinta de ellos y ganó más de tres millones de puntos de experiencia en total. Pero se necesitan doscientos millones de puntos de experiencia para subir de nivel, así que esto fue simplemente una gota en el océano. Luoyue también mató a docenas de ellos y todavía había mucha sangre en su espada larga. Mientras balanceaba la espada con fuerza, toda la sangre salpicó el suelo. Si matáramos a personas usando un arma que se ha usado para matar zombies, probablemente los infectaría, eh. Hianli miró la sangre en su machete en este momento y dijo inconscientemente. La sangre en el machete todavía exudaba un olor cétido que ponía la piel de gallina a la gente. Esos virus solo pueden sobrevivir durante cinco segundos después de estar expuestos en el aire. Luoyue dijo claramente. Eso es bueno. Al escuchar las palabras de Luoyue, Zanjin también dejó escapar un suspiro de alivio. Si se encontraba con algunos guerreros maliciosos y accidentalmente resultaba herido, tenía mucho miedo de infectarse si entraba en contacto con esa sangre. Vete al infierno. Vete al infierno. Al mismo tiempo, Li Ping parecía haber estado demasiado absorto en matar y estaba cortando frenéticamente el cadáver de un zombie en el suelo. El zombie ya estaba completamente muerto y bajo los frenéticos cortes de Li Ping, parecía barro en este momento. Está muerto. Lin Xiu se paró a su lado en este momento, luego le dio una palmadita en el hombro y dijo. Ah. Cuando Lin Xiu le dio unas palmaditas en el hombro, Li Ping rugió y se dio la vuelta para atacar a Lin Xiu. ¿Estallido? Lin Xiu lo agarró por la muñeca y gritó con severidad. Li Ping. Clase, monitor de clase. La mirada loca en los ojos de Li Ping desapareció y volvió a la normalidad. Miró a su alrededor y vio los cadáveres de los zombies por todas partes, y la sangre parecía tener todo el suelo de rojo. Está bien, dijo Lin Xiu a la ligera. Venir aquí probablemente evocó un recuerdo aterrador en su corazón, pero si logró sobrevivir, debería estar bien. Los zombies en los que se transformaron estos guerreros son realmente aterradores. Jian Li también tenía un miedo persistente en sus ojos en este momento. Si Lin Xiu y Luoyue no asumieran la mayor parte de la potencia de fuego, seguramente estarían en problemas. Vamos. Lin Xiu miró a su alrededor y descubrió que no habían aparecido zombies. Su objetivo principal esta vez era cazar bestias evolucionadas, pero no aparecía ninguna bestia evolucionada. En cambio, mataron a docenas de zombies. Aunque la fuerza de estos zombies guerreros era aterradora, después de todo no tenían intelecto. Mientras tuvieran cuidado, no era demasiado difícil tratar con ellos. El estilo arquitectónico de esta ciudad es de hace 30 años. Los edificios circundantes estaban corroídos, las paredes estaban rotas y había muchas marcas negras. La calidad del aire era muy mala, siempre había un olor a asfixia. Extraño, ¿por qué no hemos visto ninguna bestia evolucionada todavía? Desde el momento en que llegaron a la ruina G-17, aparte del grupo de zombies que acababan de encontrar, no vieron ninguna bestia evolucionada. Esto fue un poco extraño. Según los datos, el lugar con las bestias más evolucionadas debería estar en el área de adelante. Lin Xiu dijo mientras miraba el teléfono en su mano. Mientras caminaban, Lin Xiu aprovechó este tiempo para iniciar sesión en el sitio web de Guardian Union con su teléfono y pagó para buscar información sobre la ruina G-17. No es que no hubiera bestias evolucionadas, había tantas. Toda la ruina G-17 solía ser una gran ciudad, pero se volvió así debido al brote del virus. De acuerdo con la visualización en el mapa, probablemente solo estaban alrededor de las fronteras. ¿Rugido? En este momento, Lin Xiu y los demás escucharon un rugido. Está aquí. La mirada de Udo-Jue cambió y Lin Xiu corrió hacia adelante al mismo tiempo. El rugido de la bestia mutada fue muy fuerte y ensordecedor. Parece un tipo grande, al menos una bestia evolucionada de rango 4. Espéranos, muchachos. En este momento, Zanjin y los demás vieron a Lin Xiu y Udo-Jue corriendo y también corrieron hacia adelante con sus propias armas. ¿Auge? Al mismo tiempo, la pared de un edificio en una esquina al frente se rompió en un instante. Una figura enorme corrió hacia Lin Xiu y Udo-Jue. Esquivar. Al ver esta escena, las pupilas de los ojos de Lin Xiu se contrajeron. En ese momento, giró su cuerpo y esquivó. Udo-Jue saltó alto y cortó con su espada larga. Maldita sea. La espada larga cortó la espalda de la bestia evolucionada y hubo un sonido repentino de metales chocando. No puedes cortar. La mirada de Udo-Jue también cambió en este momento. Giró su cuerpo, se estabilizó en el aire y saltó al otro lado. Lin Xiu activó su ojo analítico al instante. Bestia evolucionada de rango 5. Toro salvaje del lomo dorado. Características. Después de la infección, la vaca ordinaria ha mutado. La forma de su cuerpo es como un elefante gigante con una espalda mutada. Su dorso es de color amarillo dorado y es la parte más dura del cuerpo. Esta es una bestia evolucionada de rango 5, ten cuidado. Lin Xiu gritó y, en el siguiente instante, saltó al frente y corrió, evitando directamente la colisión del toro salvaje de espalda dorada. Aunque el tamaño de esta maldita cosa era muy grande, su velocidad era muy rápida, especialmente cuando cargaba, una fuerza como esa en realidad destruía los edificios circundantes. Era muy fuerte, extremadamente fuerte. Parecía estar molesto por el ataque de Udo-Jue en este momento. Después de cargar hacia el lado opuesto, sacudió la cabeza y se volvió para atacar al Udo-Jue que estaba parada allí. Maldición. Zanjin y los demás murmuraron una maldición cuando vieron esta escena. Esta era una bestia evolucionada de rango 5 y su fuerza era comparable a la de un guerrero de rango 4. Solo estaban en el estado máximo de un guerrero de rango 3 y el cuerpo de esta cosa era tan grande que solo mirarlo les daba presión. Retumbar, retumbar. Cuando el toro salvaje de espalda dorada corrió hacia Udo-Jue frenéticamente, todo el suelo pareció temblar. Udo-Jue frunció el ceño levemente, luego una fuerza brotó de su cuerpo mientras se precipitaba hacia adelante sin evitarlo. Lin-Shiu también lo persiguió por detrás, llevando su lanza al arqueje y atacando por detrás. El lomo de este toro salvaje de espalda dorada fue la parte más difícil. No fue fácil romper su defensa y solo podía ser atacado por un costado. En el momento en que golpeó a Udo-Jue, el cuerpo de Udo-Jue parecía ligero y revoloteando mientras volaba directamente en el aire. Además, en este momento, el cuerpo de la espada larga se transformó en la ilusión de una enorme espada larga, que atravesó directamente sus enormes y negros ojos. ¡Bam-Bam! Cuando los dos sonidos resonaron como si algo estuviera siendo pinchado, los ojos de este toro salvaje de espalda dorada estallaron. ¿Qué clase de habilidad es esta? La mandíbula de Lin-Shiu cayó cuando vio esta escena. En este momento, el toro salvaje de espalda dorada de repente dejó escapar un rugido miserable y su cuerpo se movió violentamente, cargando por todas partes. Los enormes cuernos golpearon el cuerpo de Udo-Jue directamente. Udo-Jue, quien fue tomado por sorpresa, salió volando directamente. Lin-Shiu dejó de moverse cuando vio esta escena y saltó. Mientras volaba, abrazó el cuerpo de Udo-Jue y aterrizó en el suelo. ¿Estás bien? Lin-Shiu susurró. Udo-Jue negó con la cabeza y se liberó del abrazo de Lin-Shiu mientras miraba a toro salvaje de espalda dorada que estaba pisoteando y chocando como un loco. Estando en este estado, fue un desafío incluso atacarlo de cerca, sin mencionar matarlo. El suelo a su alrededor estaba siendo pisoteado como loco y habían aparecido muchas grietas, el suelo cercano también parecía estar temblando ligeramente. Zanjin y los demás se quedaron en el mismo lugar mientras miraban impotentes. En esta situación, ¿quién se atreve a dar un paso adelante y atacar, eh? Libera una habilidad desde la distancia. Lin-Shiu miró a Zanjin y a los demás en el lado opuesto y gritó. Tan pronto como Lin-Shiu dijo eso, balanceó su lanza de arqueje en el aire. En este momento, varios pájaros en llamas corrieron desde todas las direcciones hacia el toro salvaje de espalda dorada que se estaba volviendo loco allí. Te daré una carne asada entera. Lin-Shiu apretó los dientes y siguió lanzando la habilidad Awe of the Phoenix. Se ha actualizado a una habilidad de oro. En este momento, Lin-Shiu podría liberar más de 30 pájaros en llamas a la vez. Y la temperatura de este pájaro en llamas también era muy alta. Cuando una gran cantidad de pájaros en llamas chocaron contra el cuerpo del toro salvaje de espalda dorada, en este momento, se formó nuevamente un tornado de llamas, quemando locamente al toro salvaje de espalda dorada. Montañas y tierra split. Zanjin saltó desde la distancia en este momento y lo derribó. En un instante, profundos barrancos aparecieron en el suelo a su alrededor y atacaron al toro directamente mientras Li Ping y Jianli usaban el crescente Slash para formar un ataque de espada en forma de media luna. Debido a la quema de las llamas, el pelo grueso del cuerpo de este toro salvaje de espalda dorada se ha quemado por completo y su piel se ha ennegrecido. Las habilidades golpearon el costado de su cuerpo y aparecieron heridas mientras su sangre continuaba fluyendo hacia abajo. Buena oportunidad. Cuando las llamas producidas por la habilidad de Lin Shiu se redujeron lentamente, la mirada de Ludoyue cambió en el momento siguiente, y salió corriendo como una bala de la cámara. Silbido. En este momento, su espada larga cortó directamente en el cuello del toro salvaje de espalda dorada. Barra oblicua. Cuando la espada de Ludoyue cayó, le cortó el cuello fácilmente y le cortó la cabeza debido al asombro del fénix de Lin Shiu que había cocinado su cuerpo lo suficientemente bien. ¿Estallido? Justo en este momento, otra figura negra salió corriendo del otro lado y se paró detrás del toro salvaje de espalda dorada. ¿Oh? ¿Lo mataste tan rápido? Un chico se paró a un lado con una mirada extraña en sus ojos mientras miraba a Ludoyue y a los demás. Lo siento, descubrimos este toro salvaje de espalda dorada, ¿quién hubiera pensado que se abalanzaría sobre ustedes? Otro chico se rió y dijo. Sus palabras eran obvias. Quería decir que el toro salvaje de espalda dorada de rango 5 era de ellos. Lin Shiu se acercó al lado de Ludoyue y entrecerró los ojos. También eran estudiantes de la Academia de la Región Sagrada, pero pudo ver que eran de la clase 4 del Campus Norte por los grabados en sus túnicas. ¿Quieres decir que quieres arrebatarlo? No no no, estoy diciendo que solo estamos recuperando nuestro botín de guerra, luchamos contra ese toro salvaje de espalda dorada durante mucho tiempo. Mira la herida en su pierna, fue causada por el martillo de mi compañero Sanuai. El tipo negó con la cabeza. Detrás de él, Sanuai movió el gigantesco martillo en su mano y miró a Lin Shiu y su grupo con arrogancia. Pero cuando miró a Ludoyue, no pudo evitar tragar saliva. ¡Qué chica tan linda! Olvidé presentarme, soy Jianya, clase 4 del Campus Norte, tomaremos el cristal extraño, en cuanto a los buenos materiales en el cuerpo del toro salvaje de espalda dorada que se puede usar para fabricar armas. Ustedes pueden tenerlo e intercambiarlo por puntos. Jianya habló como si les estuviera dando cosas generosamente. ¿Qué significa esto? Fuimos nosotros los que lo matamos. Zanjin y los demás se acercaron y replicaron cuando escucharon las palabras de Jianya. Desvergonzado, verdaderamente desvergonzado. Acabamos de matar a una bestia evolucionada de rango 5 a través de nuestro propio trabajo duro y quieren cosechar los beneficios. Campus Sur clase 10 Jianya miró sus uniformes y sacudió la cabeza. Miró a Zanjin y respondió, somos guerreros de rango 4. ¿Estás tratando de amenazarnos? Jianly y Liping sujetaron sus armas con fuerza cuando escucharon su amenaza. Si así es como lo interpretas, puedes asumir que sí. Jianya agitó las manos como si fuera un hecho. Los otros muchachos comenzaron a prepararse para recuperar el cristal impar de rango 5 de la cabeza del toro. Creo que no importará si algunos estudiantes de la Academia de la Región Sagrada mueren en G-17, ¿verdad? Lin Xiu de repente habló con indiferencia. Al escuchar sus palabras, Jianya y su grupo cambiaron de expresión. ¿Qué quieres decir con eso? El rostro de Jianya se oscureció. ¿Cómo lo interpretas es como se interpreta? Lin Xiu lo miró. Justo en este momento, el silencioso Luoyue de repente tomó medidas. Se movió extremadamente rápido y usó su espada para apuñalar a los dos tipos que estaban usando sus armas para desenterrar el extraño cristal. Giraron a la derecha en ese momento para ver una luz fría frente a ellos. Sus expresiones cambiaron cuando dejaron de cavar el cristal extraño e inmediatamente saltaron fuera del camino. ¿Estás loco? El hombre que empuñaba el sable replicó con pánico. Era solo un poco y le habrían cortado el cuello. Nunca pensó que la chica extremadamente hermosa en realidad sería tan feroz. Diré esto una vez, el cristal extraño es nuestro. Luoyue se mantuvo firme y los miró como si fueran hormigas. Parece que quieres arrebatarnoslo. Jianya se burló, no tenía miedo de pelear. Aunque Luoyue y Lin Xiu eran guerreros de rango 4, los otros 3 eran guerreros de rango 3, mientras que su grupo de 5 eran guerreros de rango 4. No había nada que comparar. Estaban obligados a ganar en la pelea. Ustedes son débiles, invertir el bien del mal les parece bastante divertido. Lin Xiu negó con la cabeza y suspiró. Buscando la muerte. Jianya se enfureció cuando vio la expresión burlona de Lin Xiu y disparó hacia adelante con su espada. Se movió rápidamente y apareció ante Lin Xiu. Su espada afilada apuntaba a la cabeza de Lin Xiu. Sonido metálico. La lanza en la mano de Lin Xiu se movió cuando la lanza bloqueó inmediatamente el golpe de la espada. Y en cuanto a Luoyue, corrió directamente hacia los otros guerreros. Estaba luchando contra 2. Zan Jin y los demás se enfrentaron a los dos guerreros restantes. Después de todo, estaban en la cima del rango 3 y pudieron equilibrarse contra los dos guerreros de rango 4. ¿Quién hubiera pensado que eres bastante capaz? Jianya habló mientras luchaba contra Lin Xiu. Pensó que Lin Xiu era un guerrero ordinario de rango 4 y solo se dio cuenta de que Lin Xiu era extremadamente fuerte mientras luchaba contra él. Sus palmas estaban ligeramente entumecidas por las colisiones. Sombra. Jianya sintió presión e inmediatamente usó su habilidad dorada sin dudarlo. Se transformó en una figura negra y su espada entrante parecía haber desaparecido. ¿A dónde fue él? Bei muere. En el segundo siguiente, la espada apareció en la parte posterior del cuello de Lin Xiu y estaba a punto de cortarle la cabeza. ¿Sonido metálico seco? Jianya tenía una sonrisa siniestra cuando se dio cuenta de que su espada había sido bloqueada y la colisión produjo un fuerte sonido metálico. ¿Cómo es eso posible? Jianya estaba atónito porque no podía comprender cómo Lin Xiu podía tener una velocidad de reacción tan aterradora. Giró su cuerpo y realizó una voltereta hacia atrás. Lin Xiu resopló y se volvió para perseguirlo. Aunque Lin Xiu no pudo ver dónde había desaparecido Jianya, su intenso entrenamiento con los rayos láser de la sala de gravedad había mejorado su capacidad de reacción. Aunque Jianya había desaparecido, Lin Xiu pudo confiar en el cambio en los movimientos del aire a su alrededor para descubrir que venía por detrás. Lin Xiu corrió hacia adelante a una velocidad rápida. La expresión en los ojos de Jianya cambió. Preparó su espada para bloquear cuando se dio cuenta de que la lanza de Lin Xiu se había convertido en más de 10 puñaladas. Tormenta torrencial de flores rosas. ¿Qué habilidad es esta? Jianya abrió mucho los ojos mientras preparaba su espada con la intención de bloquear los ataques. Sintió más de 10 golpes en su espada en el segundo y los poderosos golpes hicieron que su espada saliera volando de su mano. Largarse. En el instante en que su arma fue arrojada, Lin Xiu usó su mano izquierda y dio un puñetazo. Crepitar. Una gran ráfaga de corrientes eléctricas apareció en el puño de Lin Xiu. Parecía como si su puño hubiera sido envuelto por un rayo y produjera una luz plateada. Estallido, Jianya no podía tomar represalias en ese momento sin un arma. Fue golpeado directamente en el abdomen por el Silver Thunderbolt Rupturing Fist de Lin Xiu. Un relámpago cargó por todo su cuerpo cuando fue lanzado como una cometa y se estrelló fuertemente contra una pared detrás. Todo el cuerpo de Jianya tembló cuando un inmenso dolor atravesó su cuerpo y le impidió moverse. Cayó al suelo y escupió una bocanada de sangre. Por otro lado, Luoyue luchó contra los otros dos guerreros de rango 4 con facilidad e incluso se volvió cada vez más descarado, lo que hizo que los dos fruncieran el ceño. Un sudor frío comenzó a correr por sus frentes. Nunca antes habían visto a una guerrera tan poderosa y, lo que es más importante, era más que hermosa. ¿Cómo diablos entrenó ella? Clank clank. De repente, la espada en la mano de Luoyue desató auras blancas que estallaron con una fuerza aterradora. Los dos guerreros de rango 4 querían bloquear, pero al chocar, el inmenso poder los obligó a volar hacia atrás. Te mataré si te mueves un centímetro más. Al escuchar sus frías palabras y mirar la espada que les apuntaba, los dos chicos se congelaron. Ellos creían que la dama frente a ellos realmente los mataría. Ambos se mantuvieron firmes y no se atrevieron a moverse ni un centímetro. Se volvieron para mirar a Lin Shiu y vieron a su capitán en el suelo y con espasmos interminables. ¿Cómo resultó así? Estaban abrumados por la conmoción. Uno debe saber que Jian ya era extremadamente poderoso y considerado en los niveles medios de los guerreros de rango 4, cerca del rango máximo 4. ¿En realidad fue golpeado en tan poco tiempo por ese chico aparentemente débil? Bei mueren. Por otro lado, la pelea entre el grupo de Zanjin y los otros dos guerreros de rango 4 fue extremadamente difícil. Después de todo, eran guerreros de rango 3 y eran diferentes de los guerreros de rango 4. Uno de los guerreros de rango 4 rugió y sostuvo su martillo gigante con fuerza mientras se estrellaba contra Li Ping. Se acabó. Los ojos de Li Ping se agrandaron, quería moverse, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo. Toda su existencia probablemente se convertiría en pulpa una vez golpeada por el martillo gigante. Sonido metálico seco. En ese momento crítico, el martillo gigante de Sanui chocó con algo y fue empujado hacia atrás. La poderosa fuerza hizo que sus manos se adormecieran cuando su martillo salió disparado de su mano. Estallido, el gigantesco martillo se estrelló contra el suelo y produjo un gran hoyo. Te dejaré probar mi puño ruptor de rayo plateado también. Lin Shiu acababa de usar su lanza para bloquear el martillo y lo envió volando. Luego usó un puño para aplastar directamente el cuerpo de Sanui. Buscando la muerte, Sanui se enfureció por la pérdida de su arma y envió su propio puño hacia Lin Shiu. Ponche al vacío. Rugió en voz alta y su puño pareció explotar en el aire. Una vez que sus puños se encontraron, se produjo una fuerte explosión y sintió como si todo su brazo hubiera chocado contra un automóvil deportivo e incluso se hubiera desgarrado. Las corrientes eléctricas inundaron todo su cuerpo y provocaron que sus ojos se volvieran. ¿Cómo ocurrió eso? El otro guerrero quedó aturdido y cuando se recuperó, dos sables ya estaban en su cuello. Monitor de clase, gracias, Li Ping parecía haber perdido toda su energía mientras se sentaba en el suelo completamente empapado en su propia transpiración. Si no fuera por la intervención oportuna de Lin Shiu, Li Ping se habría convertido en carne picada. Al igual que el profesor Yan. Lin Shiu miró a Sanui, cuyo cuerpo todavía crepitaba con corrientes eléctricas y se estremecía. ¿Quién es el profesor Yan? Sanjin preguntó con curiosidad. Yan Yongxin, un rey eléctrico en mi ciudad natal que usa habilidades eléctricas para enfrentarse a los estudiantes. Lin Shiu explicó. ¿Habilidades eléctricas, tan poderosas y... ¿Gú guú guú? En ese momento, Lin Shiu escuchó un sonido familiar. Se giró para ver a Rollie sobre su hombro y sosteniendo un extraño cristal dorado. ¿Lo desenterraste? Lin Shiu exclamó felizmente. Sin duda, era el extraño cristal del toro salvaje de espalda dorada de rango 5. Desconocido para él, Rollie se había quedado sin su bolsillo para desenterrar el cristal. Saltaba alegremente sobre su hombro. Poderoso. Lin Shiu elogió. Ponlo en mi bolso. Rollie realmente entendió las palabras de Lin Shiu y volvió a su bolso. Nosotros, nos equivocamos, por favor déjanos ir. El hombre que tenía los sables de Jianli y Sanjin en su cuello tembló y suplicó. Realmente tenía miedo, todavía podía ver a su compañero tirado en el suelo con su brazo podrido y espasmódico mientras las corrientes eléctricas recorrían todo su cuerpo. Todos somos estudiantes de la Academia de la Región Sagrada, no puedes matarnos. Los dos tipos que fueron tomados como rehenes por Luroyoy hablaron en voz alta. Si los maestros se enteran, ustedes están muertos. No esperaban que un equipo de la clase 10 del Campus Sur fuera tan fuerte. Había superado sus expectativas. Entonces tenemos que ver si vale la pena mantenerlos, sacar cosas para cambiar por sus vidas, de lo contrario. Morir. Te daré, dos cristales impares de rango 5, justo en este momento, Jianli ya se arrastró lentamente. Todavía tenía dolor y continuaba temblando mientras se levantaba. Su mirada hacia Lin Shiu era de miedo. Sintió como si todos sus órganos hubieran sido heridos por el golpe, y las intensas corrientes eléctricas en su cuerpo lo hicieron sentir completamente entumecido. Capitán. Los otros miembros de su equipo exclamaron en voz alta ante sus palabras. Tuvieron suerte y vieron pelear a dos bestias evolucionadas de rango 5. Después de la lucha, barrieron y recogieron el botín de guerra. Si le dieron los dos cristales impares de rango 5 a Lin Shiu, estarían obligados a estar en la parte inferior para la asamblea de estudiantes de primer año. ¿Quieres morir? Jianli ya los miró y se limpió la sangre de la comisura de la boca mientras preguntaba. Sus compañeros de equipo inmediatamente se quedaron en silencio cuando escucharon su réplica. Apenas unos minutos antes, ellos querían ser los asesinos. ¿Quién hubiera pensado que Lin Shiu y su equipo serían más fuertes que ellos? Este fue el ejemplo modelo de no matar y en cambio convertirse en víctima. Seguro. Lin Shiu se sorprendió un poco cuando escuchó sobre los dos cristales impares de rango 5. Asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Jianli ya apretó los dientes y soportó el dolor en su cuerpo mientras sacaba dos cristales extraños de color azul oscuro y se los entregaba a Lin Shiu. Jianli ya observó con dolor como Lin Shiu los tomaba. Tenemos tres cristales impares de rango 5 ahora. Deberíamos ser más rápidos que los otros equipos. Un minuto, tienes un minuto para desaparecer de nuestros ojos. Lin Shiu los miró y dijo con indiferencia. San Jin y los demás soltaron a los guerreros cuando escucharon las palabras de Lin Shiu. San Wei todavía estaba en el suelo temblando sin cesar con un brazo perdido. Obviamente estaba gravemente herido. Rápido, llévalo, nos vamos de regreso. Aunque Jian ya se mostró reacio y no se resignó, no era adecuado que siguieran quedándose. Sus órganos internos se sentían terribles y San Wei se redujo a tal estado. Si no recibían tratamiento de inmediato, incluso un guerrero con un cuerpo poderoso estaría en riesgo. San Jin dejó escapar un suspiro de alivio por su partida. La pelea fue extremadamente peligrosa. Jian Li y Li Ping se sentaron en el suelo y se quedaron sin aliento. Tomémonos un descanso primero y repongamos nuestra energía. Lin Shiu clavó su lanza en el suelo y se sentó en una roca. Luego sacó un frasco de líquido nutritivo y lo vació en su boca. Aunque no era sabroso, el líquido nutritivo contenía mucha energía. Una botella fue suficiente para sostener sus cuerpos durante dos días. ¿No estás bebiendo? Lin Shiu miró a Luoyue y preguntó. Luoyue negó con la cabeza y saltó sobre una gran roca y miró a lo lejos. Sintió que el lugar era extraño, como si alguien los estuviera observando. Tenemos tres cristales impares de rango 5 ahora, deberíamos aprovechar al máximo los equipos, ¿verdad? Li Ping salió lentamente de la sombra y preguntó. No podemos estar seguros, esos equipos más fuertes podrían haber cargado ya en el centro de la ciudad. Lin Shiu negó con la cabeza. Sabía que la clase 1 Zuokixin estaba en la cima del rango 5. Lo más probable es que su equipo consistiera en guerreros de rango máximo 4, y agregó que la clase 1 del Campus Norte también era otro equipo fuerte, era difícil para ellos competir por el primer lugar. El equipo siguió adelante después de descansar durante media hora. Estaban al borde de la ruina G17 y cuanto más se acercaban al centro, más zombies había y bestias evolucionadas. Esto significaba aún más peligro. Empezaron a aparecer muchos edificios altos, pero estaban en ruinas, deteriorados y cubiertos de musgo. La recompensa es este tipo, ahí dentro de un edificio alto había algunas sombras negras. Miraron hacia abajo y observaron al grupo de Lin Shiu. Hay gente mirándonos. Lu Yue miró a su alrededor y sintió que algo andaba mal. También había cadáveres de zombies y bestias evolucionadas. Había heridas en los cadáveres que fueron infligidas por las armas de los guerreros. ¿Grieta? Dentro del edificio, uno de los muchachos tomó un rifle láser extremadamente grande y apuntó a la cabeza de Lin Shiu mientras sonreía. Mientras apretaba suavemente el gatillo, una gran ráfaga de energía convergió en la boca del rifle. En el momento siguiente, presionó con fuerza y... Un rayo láser se disparó directamente a Lin Shiu. Lin Shiu sintió algo y se giró para mirar, solo para ver un rayo láser directamente hacia él. Pero no tenía donde esquivar. Engullir activado, energía absorbida 25, 2000 puntos de experiencia ganados. Sonó la notificación en el sistema, pero Lin Shiu no tuvo tiempo de comprobarlo. Fue golpeado por una gran fuerza y... Salió volando. Se estrelló contra una pared y provocó que se rompiera. ¿Qué está sucediendo? Zan Jin y Jian Li estaban estupefactos, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar y la situación de repente empeoró. Luo Yu ya estaba corriendo hacia Lin Shiu. ¿Estás bien? Estoy bien. Lin Shiu negó con la cabeza y se arrastró hacia arriba, la parte superior del torso de su ropa estaba carbonizada. El rayo láser era demasiado fuerte y en realidad destruyó su costosa túnica de batalla. Si no fuera por su poderoso cuerpo de carne, habría muerto. Debería ser un rifle láser tipo francotirador, solo esos rifles tienen tanto poder en ellos. Voy a matarlo. Luo Yu levantó su espada y salió corriendo. Pero cuando apareció en el camino, muchos rayos láser le dispararon desde todas las direcciones. Zan Jin y los demás corrieron rápidamente hacia Lin Shiu. Luo Yu evitó los rayos láser. Vio un edificio abierto y corrió hacia él. Debería estar muerto, ¿verdad? El tipo que le disparó a Lin Shiu con el gran rifle láser frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Aunque no hubo explosión, debería estar muerto por haber sido golpeado en el pecho, ¿verdad? Al mismo tiempo, vio a una joven salir corriendo y todos los agentes escondidos en los edificios apretaron sus gatillos. Pero la joven era extremadamente rápida y pudo evitar todos los rayos láser para su sorpresa. Atención, atención. Alguien se está apresurando al edificio E1. El rostro del hombre cambió y rápidamente gritó al dispositivo de comunicación en su camisa. Eran un equipo de caza en ruinas G17 y estaban especializados en el uso de varias armas y lugares y edificios ocultos para cazar bestias evolucionadas. Además, aceptaron recompensas y cuando vieron a Lin Shiu, aprovecharon la oportunidad para atacar. Aunque también eran guerreros, eran más débiles en términos de combate cuerpo a cuerpo. Monitor de clase, ¿estás bien? Preguntó Li Ping. Estoy bien. Lin Shiu negó con la cabeza, sacó un pequeño vial y aplicó el líquido sobre sus heridas. Una sensación de entumecimiento se instaló y su dolor desapareció gradualmente. ¿Quién demonios son ellos? Zanjin frunció el ceño. Iré a echar un vistazo. La expresión de Lin Shiu era mala, independientemente de quienes fueran los emboscadores, cualquier persona común se enojaría por ser un ataque furtivo. Y no sabía de la situación de Rueyue. Lin Shiu sostuvo su lanza y al salir, algunos rayos láser volaron hacia él. ¡Bam! 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 Muchos rayos láser se dispararon y formaron muchos baches en el suelo. Pero Lin Shiu ya estaba preparado y los esquivó a todos. ¡Maldita sea! Tiene ojos creciendo en su espalda. Allí. Mientras esquivaba los rayos láser, miró y cargó debajo de un edificio. ¡Atención! ¡Atención! Dos intrusos han entrado en los edificios E1 y E2 por separado. La gente se puso ansiosa cuando vieron a Lin Shiu entrar en otro edificio. Pero estaban en pisos más altos, siempre que vieran gente subiendo las escaleras, simplemente podían usar sus rifles láser para disparar. Tenían la última versión de rifles que eran extremadamente destructivos e incluso podían infligir heridas graves a través de túnicas de batalla que tenían una mayor defensa. ¿Qué hacemos ahora? Tian Li miró hacia afuera y preguntó. El suelo tenía muchos baches de los rayos láser. No se atrevieron a actuar imprudentemente bajo los ataques concentrados. Después de todo, sus habilidades de respuesta eran inferiores a las de Lin Shiu y Luoyue y morirían o quedarían lisiados si fueran golpeados por los rayos láser. Deberíamos esperar un poco, el monitor de clase y Luoyue deberían poder matarlos. Aunque Zan Jin quería pelear, sabía que no eran lo suficientemente fuertes y podrían morir si intentaban salir. Maldita sea, ¿por qué habrá tales personas aquí? Zan Jin apretó los dientes y golpeó la pared con tristeza. Hay todo tipo de personas en la ruina del G-17, ¿crees que la Academia de la Región Sagrada son las únicas personas aquí para entrenar? Lipping dijo. Incluso hay guerreros especializados para matar y cazar. Justo cuando dijo eso, los ruidos salieron de un lado y sobresaltaron al trío. Inmediatamente levantaron sus armas. Justo cuando giraron, vieron algunas figuras blancas. Esperar. Estamos del mismo lado. Justo cuando Zan Jin y los demás contenían la respiración, se escucharon voces en el extremo opuesto. Cuando miraron detenidamente, los recién llegados también vestían túnicas con la insignia de la Academia de la Región Sagrada. Clase 10 del Campus Norte. Clase 10 del Campus Sur. Se miraron el uno al otro por un momento y se soltaron el uno al otro. Ambos equipos de clase 10 de repente sintieron camaradería como las personas más pobres. ¿Por qué están aquí? Zan Jin vio que el grupo de 5 estaba cubierto de tierra y parecía estar en una situación difícil y preguntó. Acabamos de llegar aquí, pero parece que hay personas arriba que usan rifles láser para matar bestias evolucionadas. Casi nos disparan. Uno de ellos dijo con un toque de miedo en su voz. ¿Dónde están tus otros dos miembros? Vieron que la clase 10 del Campus Sur solo tenía tres personas y preguntaron con curiosidad. Fueron a tratar con esas personas. Lipping respondió. ¿Tratar con ellos? Eso es demasiado peligroso, parecen ser de rango 3 o superior y todos tienen rifles láser únicos. Uno de los chicos se sorprendió por las palabras de Lipping. Y todos estaban en los pisos superiores. Si subieran corriendo las escaleras, los rifles láser les dispararían. Al mismo tiempo, un hombre vestido con una túnica negra sostuvo su rifle y apuntó a las escaleras. Mientras miraba hacia abajo desde un ángulo, no hizo ningún descubrimiento. Extraño, vi a esa chica entrar corriendo. Pero era tan silencioso que se volvió aterrador para él. La extraña situación hizo que todo su cuerpo se tensara. Colocó su rifle en su lugar. Mientras apareciera una persona, presionaría el gatillo y dispararía. Estallido, una figura blanca apareció de repente debajo. Rápidamente presionó el gatillo y disparó rayos láser rápidos hacia abajo. Pero la figura volvió a desaparecer sin dejar rastro. ¿Dónde está ella? Sus pupilas se contrajeron cuando de repente levantó la cabeza para ver un aura fría. Quiso reaccionar pero sintió un dolor agudo. La sangre comenzó a fluir desde el centro de su cabeza. Luoyue permaneció sin emociones mientras miraba a la persona. Miró a su alrededor y comenzó a correr en otra dirección. En el piso 20 en una habitación a la izquierda, Lin Shiu murmuró para sí mismo mientras corría hacia arriba. Cuando evitó los rayos láser, ya había memorizado sus posiciones. ¡Sou! 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 Cuando pisó el piso 19, los rayos láser le dispararon. El suelo quedó inmediatamente plagado de agujeros. Lin Shiu pateó la pared y usó el impulso para esquivar. Había más rayos láser en la sala de entrenamiento de gravedad y esto no era nada comparado con la sala de entrenamiento. Cuando salió el siguiente rayo láser, Lin Shiu confirmó la posición y cargó hacia adelante. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras. Gracias.